El Proletario Coisa Lista El Proletario Coisa Lista El Proletario Coisa Lista El Proletario Coisa Lista Vamos a hablar de un momento de cambios radicales en la sociedad romana, en el ejército que es un reflejo de la sociedad y cómo después esa máquina se convierte en un instrumento perfecto de guerra en la época ya de Augusto y el comienzo del imperio que lo dejaremos ya para un capítulo siguiente. Hoy vamos a intentar ver el ejército del fin de la república y el comienzo de ese ejército, digamos, imperial con Augusto. Porque, claro, alguien ángel nos podrá decir, no, Augusto es imperio, no, no está tan claro. Él es príncipe y se conoce su gobierno como el principado, ¿no? Sí, claro. Él es el primos interparen, ¿no? El primero de los subiguales, ¿no? Bueno, yo creo que esto, como todo el de historia, querer definir cuándo empieza un periodo y cuándo acaba el otro periodo, es un poco complicado. Augusto es el padre del imperio romano, se considera que él no es emperador, que el primer emperador fue Tiberio, pero también es cierto que algo más parecido a un emperador que Augusto, no creo que haya en la historia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a decir que finales de la república, principios del imperio y tampoco nos vamos a comprometer más. Sí, sí. De hecho, vamos a hablar de un momento que a mí me interesa mucho porque, digamos, ya lo sabes Ángel y muchos oyentes lo saben, yo en mi especialización en el trabajo fin de carrera de historia, hice un trabajo sobre este periodo histórico, sobre los cambios, digamos, políticos sociales de Cayo Mario, ¿no? Es decir, la reforma militar. Y después lo llevé a un libro, que es mi primer libro y espero que no sea el último, que es Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que es justo este momento que vamos a comenzar, ¿no? Es decir, la vida de Mario es, yo creo que, imprescindible o indispensable o el mejor, digamos, elemento para conocer este periodo de fin de la república, ¿no? Sí, sí, yo creo que Mario ya lo llamas, ¿no? Tú también lo llamarás, supongo, en tu libro, el tercer fundador de Roma, ¿no? Sí. Junto a Rómulo y Camilo. Pues este es el tercer fundador. Bueno, intentó solucionar problemas que eran endémicos ya hacía un siglo y medio con Roma, bueno, un siglo y treinta años más o menos, de ser lo que ha dicho las guerras púnicas, y no se fueron capaces de solucionarlo por el otro partido político contrario a los populares, que eran los optimates, que era la élite romana, que no quería prescindir de sus privilegios. Y esto lo precipitó todo. Y sí, Mario es un hombre muy importante para Roma. De hecho, Mario, una de las cosas que el oyente tiene que tener claro es que Mario era el hombre nuevo que, de hecho, quería nadar a los aguas, aunque los populares tenían cierta atracción hacia su figura, ¿no? Bueno, él realmente tampoco quería ser un popular. Él ansiaba en ciertos elementos ser reconocidos por los optimates y, de hecho, en su política hubo cambios en cierto momento, hacia un momento, hacia los optimates, aunque, básicamente, siempre estuvo más cerca de los populares, por cuestiones prácticas también, ¿no? Pero sobre todo es que su figura llegaría a ser como apropiada por los populares, porque al ser el tío político de Cayo Julio César, la causa popular lo consideró como, digamos, su creador, ¿no? Sí, yo lo considero a ver si soy capaz de explicarme. Yo creo que él lo que quería volver es a la tradición, a esa Roma republicana del siglo IV y del siglo III, a ese tipo de hombre, a ese tipo de campesino que se iba a la legión. Evidentemente, ya no podía. Intentó solucionar todos estos problemas. Pero yo creo que no tanto ni optimates ni popular, no de estos dos grupos, sino que él era un hombre, un romano tradicional. Y quería volver a la tradición. Cada uno cogió lo... Bueno, el peor supongo que se navegó entre dos aguas y se enemistó con todos. De hecho, vamos a ver un poco cómo van surgiendo estas dos grandes corrientes, ¿no? Es interesante entender el porqué, ¿no? Yo hablo de una Roma como un gigante con pies de barro, ¿no? En este momento, este final es del siglo II. Roma parecía que dominaba el mar Mediterráneo, dominaba las costas, tenía el tesoro de Pérgamo, que había movilizado millones, había vencido a Cartago en la Tercera Guerra. Hispania tenía casi controlada grandes territorios, ¿no? Había vencido a Numancia. Y parecía que todo era riqueza y todo era futuro, digamos, para los ciudadanos, ¿no? Pero la realidad es que este éxito fue matando, digamos, a la sangre viva de la República. Cuando hablábamos en el capítulo anterior que las legiones se nutrían del soldado campesino, del ciudadano soldado, ¿no? Que eran gente con pequeñas fincas, pequeñas propiedades que servían al ejército. En este éxito, que estamos hablando, de miles de hectáreas o yugadas conquistadas a otros reinos, ese águer público, ¿no? Ese territorio público se reparte, ¿no? Pero se reparte de una manera poco equitativa, tendiendo hacia el latifundio, ¿no? Y eso es una de las causas, de lo que tú estás diciendo, de la desaparición de la República tradicional de hombres ciudadanos o campesinos, ¿no? O hombres ciudadanos o propietarios. Claro, esta es una de las grandes causas. También es cierto que la inmensa cantidad de campañas que había, el Roma, el Senado, se veía en la obligación de pedir préstamos a otros senadores y luego el gobierno se lo devolvía en la República, ¿entiendes? Pero esta es parte de la realidad. Otra parte de la realidad era que esas tierras conquistadas eran ilegalmente adquiridas por toda esta clase senatorial. Aquí podríamos hablar ahora, quizás, creo que es importante decir, que Roma antes se dividía entre plebeyos y patricios y plebeyos. En esta época ya no se dividía entre patricios y plebeyos. En esa época estaban los senadores, que era la élite, que eran gente con pasta, que en el caso de los senadores la tendencia era a adquirir riqueza, pero siempre por tierra. Eso también es muy importante. Con lo cual, los senadores, su tendencia era adquirir tierras y latifundios, latifundios y latifundios. Lo que has dicho, cogían tantos latifundios, Roma se extendía tanto, había tantos esclavos, que estos latifundios lo que se hacía era democratizar, por decirlo de alguna manera, la esclavitud. Todas estas grandes tierras estaban trabajadas por esclavos. De hecho, hay una frase sobre esto que estás diciendo, de Monsen, que son unos autores decimonónicos, que dice lo siguiente, que resume muy bien lo que acabas de decir. Los grandes propietarios no quieren ya brazos libres y prefieren a los esclavos pues no están sujetos a requisas para servicio militar, que es otro tema. Estos latifundistas, perfectamente, podrían haber cogido a los pequeños campesinos a trabajar en sus tierras, a cambiar un salario, pero prefieren a los esclavos no solamente por no pagar, sino porque no se iban a la guerra. Claro. Además de que no se iban a la guerra, que eso pasaba así, los pocos que resistían, que eran pocos los que resistían en Italia, de romanos que sembraban sus terrenos propios, se encontraban con la competencia desleal del trigo que venía de Hispania, de Sicilia y de otras tierras, claro que eso bajaba mucho el precio. Pues claro, era mano de obra esclava, todo esto se lo ahorraban. Y todo ese trigo llegaba a Italia, llegaba a Roma. Y todos estos ciudadanos, claro, ellos tenían una pequeña parte de tierra, tenían que vender el trigo más caro, tampoco podían. Con lo cual, ¿qué tenían que hacer? Volver a vender las tierras. Y esto es un ciclo vicioso, con lo cual cada vez había menos ciudadanos con propiedad y más ciudadanos en las difundistas. Esto dio a una clase que antes era, que hablamos en el programa anterior, que era el proletariado. O sea, aquella persona que no tenía ninguna propiedad, que lo único que era portaba hijos al Estado, cada vez era más numeroso. Y llegaban las levas, y no había hombres libres que se pudieran comprar la panoplia. Y ya antes de Cayo Mario, el Estado ya pagaba panoplias. Y este ejército tan bonito que nos gusta, de los huélites, de los bélites, de los astatis, bueno, que nos gusta, digamos, tan rígido de polibio, que nos lo dividen estas clases, en los bélites, en los astatis, en los prínqueps, en los príncipes y en los triarios y en las alaes de caballería, que es tan claro, ¿no?, con sus diferentes líneas. En la época ya, por ejemplo, de los gracos, que fueron los primeros que creo yo que hicieron público estos problemas, los de Tiberio Graco y Cayo Graco, estos se dieron cuenta de este problema. Ya esto no era así. Ya no había mucha diferencia entre los astatis y los príncipes. Probablemente los triarios sí, porque ya eran gente más rica. O sea, lo que has dicho tú, al soldado normal, al campesino normal que se apuntaba en el ejército, la única cosa que quería era batalla y la única cosa que quería era saqueo, porque era la única manera por la cual podía obtener riqueza. Volver a su casa no le interesaba porque no tenía tierra. Y si volvía a casa, se encontraba, pues, en el del Samparo. Se encontraba que no tenía ninguna solución, ¿no? Y todo esto generaba en Roma una sociedad muy violenta, porque, claro, la gente cuando no tiene para comer, tiene la costumbre de volverse violenta, que es normal, porque, claro, ¿cómo estaba su volviendo? No hay negocio. De hecho, algo que es interesante, de lo que estás hablando, alguien era, bueno, guerras había, ¿no? Sí, pero cada vez las guerras eran contra reinos menos ricos, ¿no? O no es lo mismo luchar en Umancia, ¿no? Y conseguir un botín, digamos, ridículo, a luchar en, yo qué sé, en Grecia y conquistar Atenas, ¿no? Muchos de los legionarios que no podían cultivar sus tierras, a lo mejor estaban cumpliendo un servicio militar en un fuerte, o en una torre cerca de, yo no sé, por ejemplo, del río Ebro, ¿no? Y no conseguía botín, no conseguía riquezas. Por lo tanto, el servicio militar, en vez de convertirse en una fuente de ingresos extras, se convirtió, en este caso, en una fuente de ruina, ¿no?, de las familias. Y mientras el padre estaba en la guerra, o el hijo mayor, la familia no podía mantener sus posesiones, y a la vuelta, se encontraba que estaba lleno de deudas, o sin tierra, o sea, y eso, claro, va generando lo que tú dices, una situación muy explosiva, socialmente. Claro, muy explosiva. Además, hay que recordar a los oyentes que poco antes tenemos Numancia, pero es que tenemos las guerras celtíberas, tenemos las guerras de la Lusitania, y los celtíberos y los lusitanos eran grandes guerreros, eran fuertes guerreros, pero no eran ricos. Con lo cual, claro, una campaña contra ellos les costó muchos hombres, les costó muchos años, son 30 años, creo recordar, desde las primeras guerras lusitanas, celtíberas, hasta que cae Numancia, y claro, cuando tomaron Numancia, que tuvieron allí, dicen la fuente, 70.000 hombres, entre, no cercan de Numancia, pero sí en todo el ejército que tuvo que venir la península, que se llevaron de Numancia. Claro. Claro, esto es importante, ¿no? Y estamos hablando de muchísimos años, de muchísimos años de guerra, ¿no? Luego también tenemos otra cosa, también que creo que es importante poner, que es la aparición, con mucha potencia, del ordo ecuestre, de estos homines novi, de estos nuevos hombres, que no tenían un arraigo, dijéramos, de tradición en Roma, que se dedicaban a hacer negocios, con esclavos, o negocios con barcos, o negocios con vino, o negocios... Esto no estaba muy bien visto entre la élite y la élite. Claro, la élite, tierras, 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 imaginaros, tierras, 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 tierras. Una nueva clase social, los secuites, que tienen mucho dinero, pero no tienen ningún reconocimiento público. No se van a presentar a la selección, no van a poder ser, porque no les van a dejar la élite. Tampoco pueden participar en la justicia, porque no les va a dejar la élite. Y no pueden participar tampoco en el ejército de una manera, estoy hablando de esa época, activa. Con lo cual, nos encontramos con esto. Y otra cosa importante también, que creo que sería importante ya, para meternos ya con la reforma, sería el hecho de los socios italianos. Estos igualaban el número, como mínimo, igualaban el número a los reclinarios romanos. O superaban el número. Y ahora ellos se van contra Macedonia, por decir algo, que tuvieron varias guerras, o contra Mitriade, bueno, en este caso Macedonia. Iban a luchar contra las falanges de Filipo, y ganan la batalla. No se quedaba nada de la guerra pública. Todo eso lo quedaba Roma. No recibían ningún triunfo. Estos habían perdido, los hombres que hubieran perdido, volvían a su ciudad, y ya está. Y ya está. Claro, esta gente también quería reconocimiento. Todo esto, nos encontramos, creo que sería conveniente empezar en esta época de los gracos, que fueron los que intentaron todo este cóctel, todo este cóctel se iba moviendo. Pensar que todo esto generó lo que pasó después en el siglo I. Que el siglo I, un poco convulso, sí que fue. ¿No? Este señor, estos gracos, que creo que fueron los que se dieron cuenta de este problema. Pero antes de los gracos, yo vas a hablar de los gracos, es interesante también ver que, desde esta visión de reforma, incluso, Estipión Emiliano, el joven, el africano menor, aunque era muy tradicionalista, él sí que creía en ciertas reformas. Lo que pasó es que su mejor amigo, que era Cayo Olegio, intentó hacer una reforma muy radical, prohibiendo, o sea, quitando a los detentadores, que eran esos senadores, que poseían grandes parcelas de la república, quitárselo y repartírselo entre nuevos colonos procedentes de los proletarios. ¿Qué pasó? Que esto a Estipión, que no lo veía mal, porque es lo que hablábamos antes, los tradicionalistas, los que realmente querían la Roma republicana, estaban a favor de ciertas reformas para dar más tierras. El tema era cómo hacerlo, es decir, cómo hacer este cambio. Y Estipión, que, digamos, defendía un poco esta visión, al final se pasa el bandozimate por miedo a una revolución, no por miedo al cambio, sino por la forma, ¿me entiendes un poco, Ángel y oyentes, lo que estoy explicando? Es decir, no estamos hablando de gente revolucionaria, ni gente, que hay gente que puede asociar incluso a ideologías actuales, ¿no? Populares, no, estos son un poco así como, digamos, revolucionarios de izquierdas, ¿no? Quieren quitar las tierras y tal. No, no, realmente serían ultraconservadores, en ciertos aspectos, porque los otros tienden a ideas griegas, hay ideas griegas sobre el poder, a conceptos de la tierra, muy tipo cartaginés, por ejemplo, algo que a lo mejor los oyentes no saben, el primer tratado sobre uso de esclavos en latifundios, era una traducción del púnico, del cartaginés, financiado por el Senado, para hacer un cambio a la nueva economía esclavista, por tanto, el que era conservador, era el que no quería que pasase todos esos cambios. Sí, claro, este amigo, ahora no me acuerdo el nombre que me has dicho, este amigo de Cipión, Cayo de Lillo, muy bien, este tenía razón, porque piensa que se cargaron a Tiberio Graco, perdón, a Tiberio Sempoño Graco, a Cayo Sempoño Graco, se cargaron a Marco Livio Druso, y se cargaron a Lucio Apulello Saturnino, todos estos eran tribunos de la plebe, que intentaron hacer precisamente el reparto de tierra, de una u otra manera, con más o menos acierto. Todos estos eran tribunos de la plebe, eran hombres sacros, eran hombres sagrados, no se les podía tocar, y todos murieron, por arte de magia, o por golpes, o porque les clavaron espadas, ¿no? Con lo cual, era tan difícil ser tribuno de la plebe como emperador, en la dinastía Julia, ya te digo yo. De hecho, Ángel, los oyentes, a lo mejor hay gente que no sabe exactamente lo que es un tribuno de la plebe, se podría decir que es una figura que surge en la, bueno, en el levantamiento plebeyo, la huida a la ventino, creo que era así, surge como una figura para que los tribunos tengan voz ante los senadores, y es una figura que representa al tribuno, al pueblo llano, y es intocable para evitar que, digamos, le silencien, ¿no? Y, de hecho, tiene hasta ciertas capacidades de paralizar una ley, su palabra en ciertos actos paraliza la aprobación de una norma, puede generar normas también de poder obligatorias para todos, aunque no sean la plebe, de hecho era tal el poder de este tribunal de la plebe, que se dieron muchos casos de gente de origen patricio, que se adoptaba, era adoptado por un plebeyo para poder ejercer este cargo. Sí, sí, me suena a un tal Milón, ¿eh? Y me suena a un tal Clodio, ¿no? Estos son los más famosos que más se querían. Sí, el tribunal de la plebe fue una manera de solucionar el problema anterior que había de conflicto entre patricios y plebeyos, que este se fue moldeando durante la república y se solucionó relativamente bien, ¿no? Ya por esta época pensemos que los gracos, septonio graco, Tiberio el padre, era un militar muy respetado, los sepronios eran de una familia plebeya, pero muy respetada, que era de la élite y todo el mundo la respetaba y hay muchos casos, Mario también creo que era plebeyo, por ejemplo, Sila igual creo que también, Pompeyo también descendía de esto, ¿no? Y para ver la importancia de estas personas, Escipión, la hija de Escipión, del africano, Cornelia, se casó con Tiberio graco, padre, ¿no? Quiero decir que eran familias muy importantes, plebeyas patricias no tenían importancia ya en esa época porque eran ya gente adinerada, que tenía, pues igual un montón de cónsulos en su vestíbulo, ¿no? Cuando iba la gente enseñaban todas estas máscaras de sus personas importantes, ¿no? O sea que este hecho lo supo solucionar la república. El hecho de reparto de riqueza, entre comillas reparto de riqueza, sería reparto de tierra, esto no fue capaz de solucionarlo y al final, cuando lleguemos al final del programa nos daremos cuenta de que realmente lo que hizo Augusto es lo que querían los gracos prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que ya tenía el poder absoluto y a él ya nadie le tosía porque cualquiera tosía, ¿no? Al princeps, cualquiera, cualquiera, ¿no? Y esto, esta reforma, para que veas tú lo que ahora cuando veamos, que también lo intentó tu amigo, siempre le llamo a tu amigo, tu amigo mío, tu amigo Mario, también intentó solucionar estos problemas, ¿no? Porque tú lo has dicho antes y yo también lo comento ahora, un ejército, el ejército romano, el ejército de cualquier nación o de cualquier estado, es un reflejo de la sociedad de la que nace, de la que, de donde salen sus hombres, ¿no? Y tendrá esa adaptación, esa adaptabilidad, esa fuerza, dependiendo de la fuerza de su sociedad. Si su sociedad tiene problemas, el ejército tiene que tener también a la fuerza problemas, ¿no? Y esto es una cosa que vamos a ver muy clara en este siglo, ¿no? Este hombre, los gracos, sin decir muy bien si lo hizo uno o el otro, estos intentaron, porque no es el tema, ¿no? El tema es el ejército, estos intentaron repartir, como has dicho tú, las tierras, sobre todo Tiberio, intentó repartir las tierras, quitársela a todo aquel que la había obtenido ilegalmente, e hizo una ley, dijo, el que ha obtenido todo aquel senador, todo aquel persona o especulador, que no tenía por qué ser senador, el que ha obtenido estas tierras de una manera ilegal, se las vamos a quitar. El que la ha obtenido de una manera ilegal, le vamos a dar una cierta cantidad. Y esta luego, el aguer público, estamos hablando de ese territorio que se le ha ganado al ejército enemigo, que el Roma luego lo repartía. Y claro, ¿quién se la quedaba? Pues estos senadores se la quedaban todas. Entonces, Tiberio intentó repartir esto. También dijo, hombre, estos itálicos, estos socchi nuestros italianos, que vienen con nosotros a luchar, lo que no puede ser, si luchan con nosotros, sangran con nosotros, lo que no puede ser es que vuelvan a casa sin reconocimiento. Esto no tiene sentido. Y esto también lo intentaron los graco. Y también dijeron, hombre, estos sordos ecuestres, estos caballeros, lo que nosotros llamamos ecuestres, que vendría a ser con todas las reservas, una burguesía actual, que no son nobles, pero que tienen dinero y tienen poder. Pues estos también tendrían que intentar formar parte también de las magistraturas, como mínimo, como mínimo, como mínimo, si no, que forman parte de la justicia, de los pretores, y poco a poco que se vayan incorporando. Sí, pero también se han el derecho al sufragio en algunos casos. Unas frases que, por ejemplo, nos vienen a decir un poco estas ideas, o cómo era el ambiente en el que Tiberio siempre en el Braco hace su propuesta, que era limitar, en el fondo, a 500 yugadas, a 500 días de bueyes, lo máximo que se podía poseer, y después que esas tierras se dicen a gente, no en propiedad, sino en una especie de usufructo vitalicio heredable, a familias proletarias. Este es el ambiente, para que veáis un poco los oyentes lo que decía. Las bestias que merodean Italia, eso se refiere a unos esclavos que se habían revelado en Sicilia, porque antes de Espartaco otra revuelta, que es justo en esta época, las bestias que merodean Italia tienen cubiles en los que guarecerse. Quienes lucháis y perdéis vuestra vida por Italia, tan solo podéis disfrutar de un poco de aire y de sol. Estos constituyen vuestra única herencia, carentes de hogar, eternamente desplazados, vagáis de un lado a otro. Se os llama a los amos del mundo, sin embargo, no existe ni un pedazo de tierra del que os podáis considerar tú eres. Entonces, uno de los discursos que, digamos, dicen que se fue bien a él y básicamente se fue ganando a la plebe y su idea no era muy radical, de hecho, se basaba en unas leyes de Licinias, que aprobados por Licinio Stolong hace dos siglos antes. No eran revolucionarios, era básicamente algo muy clásico en Roma, dos siglos antes. Estamos diciendo que son tradicionales, ellos querían la república tradicional, querían a esos hombres que cultivaban su campo, que esos hombres creaban riqueza y que esos hombres luego generaban soldados porque generaban riqueza, generaban descendencia, ¿no? Y es lo que quería este hombre, o sea, él no quería ser pobre, él quería que los pobres siguieran, que la gente tuviera un territorio más o menos pequeñito, creo que eran treinta y hogueras, ¿no? Siete hectáreas y pico por persona, más o menos, luego dependía si tenían hijos o no, esto iba creciendo, pero bueno, darles unas tierras determinadas para que pusieran ganar la vida. Esto lo que quería realmente Graco, el problema era a quién le quitaba la tierra y el poder que tenía el que tenía esa tierra, que evidentemente era mucho, ¿no? También... De hecho, lo que querían, Ángel, evitar, era esta pregunta que era ¿no quedaría muy pronto reducido Roma a buscar soldados en el mercado de esclavos? Básicamente, es que si no damos esta situación no habría realmente ciudadanos para ser soldados y habría que cogerlos que se hizo, y hablaremos de la época de tumultos, que se coge esclavos como soldados, pero claro, una cosa es un tumulto y otra que la realidad es que Roma tenga que alistar esclavos porque no tenga ciudadanos. Sí, sí, estamos hablando de las legiones, como has dicho, estamos hablando de las legiones que describe Polivio, las legiones de las guerras púnicas, para que nos entendamos, que los hombres para ir allí tenían que tener unas propiedades de 11.000 ases. Esto bajó a 6.000, en esta época 1.500. Para ir al ejército, 1.500, tú dabas 1.500, tú demostrabas que tenías unas propiedades de 1.500 ases y entonces ibas al ejército, pero no te podías pagar la panoplia. El ejército, el Estado, te tenía que suministrar la panoplia porque tú no te la podías pagar. Entonces, te iba a encontrar el ejército, solo con Bélites. Con lo cual, ya nos encontramos que en ese momento el Estado ya tenía que suministrar la panoplia a los soldados. Con lo cual, eso, como he dicho antes, de Astatis y Prínkeps, si yo siempre suministro la misma panoplia, ¿qué es un Prínkeps? ¿Qué es un Príncipe? ¿O qué es un Astatis? De hecho, en casi todas las ilustraciones, por ejemplo, en el libro, tengo fotos, en el libro de Callo Mario, tengo fotos de la creación histórica, justo las legiones en el último periodo, este periodo que hablamos de la década de los 20 hasta el final del siglo II, llevan todos cota de malla porque se entiende que la homogenización tendió a que todos vesteis igual, desaparecen los pectorales, que hablamos en mi capítulo anterior, esas placas pectorales, y aparece todo ya una cota de malla que no diferencia, al final diferencia un poco la forma de combatir y la veteranía y poco más, es lo que tú dices, y pues ya cuando llega Callo Mario ya desaparece completamente toda la diferencia, ¿no? Pues ya desaparecen los bélites también. Importante, por ejemplo, hablando de lo que hablas de pagar las armas, el hermano de Tiberio, que no contamos que Tiberio es asesinado, ¿no? por una horda, por una horda, porque hay unas peleas ahí en Roma, se aparecen como una época de gánster, de bandas criminales que se van pegando por las calles, ¿no? Un tal Lasica, que tiene una banda pro-senatorial. Sí, sí, Lasica, Lasica Sipión, ahora le quitas el apellido. Ah, vale, vale, sí. Tiene una banda, digamos, pro-senatorial, pro-octimate, y lo matan, ¿no? Y después lo matan y creo que lo deshacen el cadáver y todo, ¿no? Y lo tiran arriba, lo tiran arriba, sí. De hecho, después, su hermano, ¿no? Que pasa un tiempo, ¿no? El hermano hace lo que quería decir una lex militaris en la que establece que las armas, todas, las puede dar el Estado, ¿no? Es decir, empieza ya a hacerse oficial, algo que a lo mejor en otro momento será oficioso, ¿no? Es decir, no hay armas, las paga el gobierno, no, aquí se hizo una ley que la paga el gobierno, sí, sí, ¿no? Que no habría posibilidad de tener un ejército mínimamente armado. Cayó Septonio Braco, el hermano pequeño, a Graco, al grande, lo mataron en el 133 antes de Cristo y el hermano aprendió un poco y entonces dijo hay que repartir tierras, pero no le vamos a quitar la tierra a los senadores porque si no, igual me matan también, ¿no? Entonces, bueno, intentó hacerlo haciendo colonias, dijo vamos a hacer colonias y vale, y ya está, y vamos a ir repartiendo entre hombres entre militares retirados, ojo, esto es muy importante, entre soldados que se retiraban, le vamos a dar colonia, vamos a prometer a los soldados que cuando vengan, si no tienen para pagarse su panoplia, van a tener una estandarizada, evidentemente una persona rica probablemente se pagaba una mejor, pero el que no podía, pues tenía esta estandarizada y luego dijo, y eso también para que veamos, hizo otra reforma que se llama la ley de la nona, que era la primera, a nona que luego Ustaro instauró de una manera más arreglada a gusto, pero esta es una primera que era vender el trigo, una cantidad de trigo por hombre, que son unos 40 kilos de trigo al mes, a una cantidad muy pequeña porque es que los hombres no tenían para comprar trigo ya, si no tenían para comprar trigo, ¿cómo iban a comprarse una panoplia? Hay que tener en cuenta que es una fada carísima, ¿no? Esto es muy importante, Mario también lo intentó, César también lo intentó y al final Augusto ya puso, la nona era gratis, o sea, ya se la daban directamente a los hombres porque ya no tenían ni para esto, ¿no? Y luego también hizo esto que he dicho de la ley Carpurnia, de una ley que era que ponía a los a los ecuestres, permitía, nos permitía que se introdujeran, se empezaran a introducir tanto en el ejército como en la, como en la, ser pretores, ¿no? Y esto intentó hacer, lo intentó hacer Cayo. Hay que tener en cuenta que, un poquitín para hacernos un poco la idea, nosotros, Roma, es una sociedad, siempre hablamos de los mismos, decimos senadores, ¿no? La gente es senadora, pero tenemos los secuestres, tenemos la plebe, la plebe, que son pobres pero tienen propiedades, tenemos el proletariado, que son pobres y no tienen ni tierra, tenemos los libres. El honor, el honor de ser ciudadano. Eso sí, el honor de ser ciudadano. Tenemos los libertos, que no tienen, tienen libertad pero no tienen ningún más derecho más, tienen que vivir a espalda de, tenemos los esclavos, tenemos los hombres libres, que son hombres libres, que no son ciudadanos romanos pero no son esclavos ni libertos, que no eran nada tampoco. Los peregrinos, ¿no? Los peregrinos, todo esto está conviviendo en Roma. ¿Y quién tiene derecho a las cosas importantes, los de arriba? ¿Y qué está haciendo? Que esta plebe cada vez sea más pobre, que es el que al final tiene que servir a Roma, ¿no? Nos hacemos cargo de los ciudadanos, de los soqui, de los socios y los socios envían cada vez más gente. ¿Qué pasó? Que es que los socios tampoco podían enviar cada vez más gente y ya nos encontramos en esta época que ya no, el ejército romano no solamente va con romanos y con soqui sino que ya tiene que empezar a contratar mercenarios porque es que no tiene hombres. Porque no, claro, es que... De hecho, Ángel, para que veamos un poco, no es que no tuviese, es que no querían tampoco, es decir, había muchos de los ciudadanos que tenían territorios que engañaban incluso, digamos, hacían fraude fiscal para no ser alistados, es decir, que daban ciertas hectáreas o las vendían o lo que sea para no llegar a esa cantidad. Sí, tenemos otro pequeño problema que este es mi cuarto trabajo, lo trato, lo trato de una manera en directa pero lo explico, que es mi cuarto libro, que se llama Cunina, la diosa de la infancia que saldrá a final de año primero del que viene. Explico precisamente... ¿Dónde estás con Lindum en Roma? Sí, Lindum en Roma la estoy ahora promocionando pero este libro ya lo he acabado, lo tengo ya... Lo tengo en etapa de lectores cero y pues bueno, ahora depende de lo que recoja de ellos y luego el corrector ya sabes cómo va esto de las galeradas que igual tardas un mes que tardas siete porque te disgutes siempre, ¿no? Pero bueno, lo que me estaba refiriendo era los intereses también de la plebe, la plebe no es todo igual. Yo tengo en Roma tengo a gente que viene del campo que ha perdido su campo y va a Roma a buscarse la vida pero también tengo colegias, también tengo colegias profesionales, colegios profesionales por ejemplo de carpinteros, ¿no? Esto en la guerra le va de coña, tengo colegias de ferreros, de gente que trabaja la forja, que hace clavos para las sandalias militares, que hace gladius, que hace lóricas segmentatas, este lo que quiere es guerra, este no quiere otra cosa, con lo cual no toda la plebe le interesaba lo mismo. Hay que también tener en cuenta esto, esta plebe que no le interesaba lo mismo estaba en Roma y en Roma y en Roma había colegias, que es lo que has dicho tú antes, había colegias profesionales, algunos de estos colegias profesionales se convirtieron en organizaciones mafiosas al mando de estos prohombres de la ciudad, de César, de César lo estoy diciendo, de Pompeyo, de los Graco, de Nasica, de todos estos prohombres de la ciudad, cada uno tenía un colegio de estos o dos, que eran colegias profesionales, pero claro, tenían intereses al colegia de Ferrari, al colegia que se dedicaba a trabajar el hierro, le interesaba la guerra. Sí, sí. Que vendía más armas, ¿no? Claro, y es todo esto conjunto, me lo encuentro en Roma y llega Graco el pobre y dice que va a hacer una reforma, Graco murió, ya lo sabéis, el hermano también murió, que también lo sabéis, pero lo del hermano es que, para que veáis cómo estaba la cosa, Cayo, Cayo se empromeó Graco, se presentó al tribuno de la plebe, había, creo que en esa época eran dos de los que había, pero bueno, se presenta al tribuno de la plebe. La tercera vez que se presenta al tribuno de la plebe, el Senado, el Senado, a uno de los cónsules, le da un poder para poder matar al tribuno de la plebe y cuando él se estaba presentando, que todavía era el tribuno de la plebe, fueron y lo mataron, con el permiso del Senado. Sí. Estas son las tradiciones, para que veas tú cómo estaba Roma, ¿no? Y este murió. Todas estas reformas no se pusieron a hacer y nos encontramos que estos problemas se arrastran y tu amigo, tu amigo, bueno, todos los Graco murieron, lo intentaron a otro tribuno y nos encontramos con que nos viene el azote del sur, ¿no? Que este ya te gusta a ti mucho más. Hay un periodo, Mario tuvo su curso su honor, llegó a tener un asiento curul y a llegar al rango senatorial, pasó después un tiempo que se dedicó a los negocios, ahí teníamos sus amigos equites que básicamente deberían dar recomisiones en negocio, porque desaparece y aparece la famosa guerra de yogurta, esa amenaza del sur que estamos hablando, las guerras númidas, que hay un podcast, no sé si lo viste, tenemos ahí un artist podcast sobre la guerra de yogurta, ahí contamos todo el contexto de la guerra, el papelón nefasto de las legiones romanas, sobre todo de sus oficiales, cómo con Metelo hay unas mejoras, cuando llegan a Metelo y justo entre los oficiales del Estado Mayor de Metelo está nuestro Cayo Mario que vuelve a la guerra después de su participación en Numancia y también en Hispania cuando fue creo que propietor tomó un cargo en las guerras contra los lusitanos y ahí estuvo algo de fama militar, de hecho le mencionaban en los análisis como un buen militar en esas guerras que tú hiciste largas y poco beneficiosas, porque no tenías grandes botines en Hispania, ahí fue haciéndose un gran militar pero sería contra Yugurta cuando llega la fama, no nos vamos a meter a explicar toda esa guerra porque ya la hablamos, pero sí que podemos hablar de cuando le nombran a él cónsul con la misión de, digamos, de ser el que dirigiese el ejército y pusiera fin a la guerra, ahí yo creo que es cuando empieza su primera gran cambio, o su primera gran revolución, no me gusta el tema de la revolución, aunque siempre dicen la revolución de Mario, o Mariana, porque ya vimos que muchas cosas que él hizo ya las hicieron otros antes y veremos, y veremos. No, no, y no solamente las hicieron otros antes, sino que ya las habían visto, yo creo que esto, la gente que no estaba influenciada por una gran cantidad, dijéramos, latifundio, que tenía unos intereses económicos que estaban por encima de lo que era Roma, dijéramos, para cualquiera, cualquiera que creía en la república, esto lo tenía que ver, Mario, para conseguir soldados, tenía problemas, porque lo que dices tú es que la gente hacía trampa al fisco, es que la gente huía, la gente no quería irse al ejército, porque es que era una ruina, y además, lo que has dicho, España luego sí que cogió, cuando luego contaba los cántabros y cogió minas y tal, pero precisamente la zona de Numancia y la zona de Nalusitania que estuvieron allí liados, es que no consiguió, solo para Roma, solo hubo gastos, y además derrotas, muertes, y derrotas humillantes para Roma, que fue terrible, menos mal que se recuperó algo con Pérgamo, bueno, aunque luego tengo un problema, con Pérgamo, pero bueno, se recuperó con Pérgamo y con Macedonia, y con los griegos, pero lo que es España, los pobres, y luego, ahora se van con yugurta, y qué iban a sacar de yugurta, más que muertos, ¿no? No, 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 yugurta tenía un tesoro bastante importante que se hacen con él, sí, 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 pero hubiera sido, a ver, si yugurta, todos los reinos tenían tesoros importantes, pero si tú vas a yugurta y te lo cargas en un año, pero creo que de los seis años o siete, no, porque pasaba que él, en el podcast, que te invito a escucharlo, que es la guerra yugurta, él va comprando a ciertos generales romanos, bueno, sí, o sea, los compra bien, y de hecho, hasta un general romano abre las puertas de un campamento y mueren todos, menos una centuria que le era fiel a él, es un poco, creo que eso, sí, pero ya, pero me estoy refiriendo que creo que eso duraba un seis o siete años, no me acuerdo exactamente, pero más o menos seis o siete años, contingentes de tropas allá, derrota tras derrota, vergüenza tras vergüenza, hombre tras hombre, cada hombre que llegaba allí tenía que ponerle una flota, tenía que pasar por Sicilia, tenía que desembarcar allí, todo esto son gastos, ¿y le compensó esos siete años a Roma? Bueno, después, me imagino que después cuando se apoderó el tesoro y se aprobó, digamos, de tierras fértiles, porque hay una zona de, digamos, de Numeria, que hace frontera justo con Cartago, al norte, que es bastante rica para ti, pero bueno, sí, acabas de dar, acabas de dar con el palo, Cartago, sí, sí, era lo que quedaba Cartago, ya que en ese momento era la provincia de África, creo que. Sí, Cartago, se nos ha pasado antes, pero Cayo, Ceptronio Graco, intentó hacer colonias, como hemos dicho, y una de las colonias que propuso fue Cartago, de hecho, se fundó Cartago como colonia, fueron allí colonos, y cuando lo mataron, dijeron que Cartago ya era una colonia, y aquellos hombres se quedaron si eran colonos o no eran colonos, tengamos en cuenta que una ciudad fuera colonia, venía a ser algo así, primero que los ciudadanos ya eran romanos, el que nacía en esa ciudad ya era romano de por sí, de nacimiento, por el hecho de nacer en una ciudad, y que además esa ciudad se comportaba entre comillas como una pequeña Roma, se organizaba con una pequeñita Roma, o sea, que era una Roma pequeñita y todos esos hombres de allí eran romanos y todo eso se comportaba como si fuera una Roma, intentó hacer Cartago una colonia, luego se hizo colonia, porque ¿qué hizo por ejemplo César en Hispania? ¿qué hizo César en la Galia? ¿qué hizo Augusto? Sí, haciendo colonias se dieron haciendo colonias ¿no? Bueno, lo que me estoy refiriendo es que nos encontramos a Cayo en el año que ya era cónsul creo, claro, el cónsul no tenía ejército, mandó para allá y en el 107 fue primero creo, ¿no? Luego le dieron 7, 8 7, 7, 7, 7 en total, o sea, sería este una pausa después 5 y después de las guerras sociales cuando Sila hace la invasión de Roma ese año el último que solo está 20 días o 20 y pocos días en el 7º consulado de hecho hay una leyenda que eran los 7 águilas un día cuando era pequeño un avilucho vio un águila y vio en el nido 7 aviluchos y alguien le dijo que era que iba a ser 7 veces consul por el símbolo del águil y tal entonces él está posicionado con su 7º consulado llevaba 6 se había casi jubilado de la vida política y es cuando pasados unos años empieza el problema con Sila y está posicionado con ser por última vez consul y lo está 20 y pocos días porque muere el 3 de enero 24 de enero sí en el 86 creo que murió lo que quería un poquitín explicar es tenemos esta guerra vergonzosa con yogurta que cuesta muchos hombres y mientras tanto nos vienen tus amigos también que también son amigos tuyos los cimbrios que tenemos otro podcast con Saúl que contamos esta guerra y un poco como Mario se adapta esta guerra que es muy buena pues estamos lo que te decía estamos con Roma me cuesta mucho conseguir hombres me la tienen que dar los itálicos los itálicos los okis italianos cada vez les cuesta más suministrarme hombres tengo que contratar mercenarios y me encuentro a Mario con yogurta que lo tiene que solucionar el hombre bueno lo tiene que solucionar todo la verdad sea dicha y me encuentro en aquellos cibrios suegos no sé son cibrios centores hambrones y amigos y los amigos hay muchos galos también metidos y en veces que empiezan a dar vueltas por territorio conquistado por Roma creo que pasaron hasta por la península sí, sí hubo en el podcast sobre las guerras cimbrias contamos cómo llegan supuestamente a a a a a a a a a unos dicen que es que ganaron y no había nada que saquear y volvieron y otros que les costó tanto la batalla que prefirieron avanzar en España y volvieron hacia Francia y en ese giro ese giro que estamos hablando pasa muchos años y es justo cuando en este momento en el momento álgido de la guerra de de yugurta los simples intentores están un poco lejos todavía de Roma, están en la zona de París después de haber llegado haber hecho la batalla de Arauzio se esconden por Hispania, dan una vuelta de años y ahora mismo estarían por el norte de Francia Roma estaría tranquila porque solo luchan contra Jogurta y de hecho a Mario cuando lo nombran cónsul le dan por cargo, porque al parecer se podía elegir qué cargo le dabas a los cónsul le dan la lucha contra los cívios y teutones y él, como que no le gusta y no le gusta porque la riqueza está en Jogurta y la fama y empieza a hacer una campaña empieza a mover a sus seguidores a intentar mover al pueblo y da un discurso Plutarco que es muy bonito os lo voy a leer como intenta convencer al pueblo de que eres el mejor hombre para luchar contra Jogurta dice, porque la verdad yo no puedo presentar en abono mío estatuas ni triunfos ni consulados de mis mayores pero si fuera necesario presentaré lanzas, banderas, jaeces y otros dones militares y además de esto heridas recibidas pecho a pecho estas son mis estatuas esta es mi nobleza no como ellos la tienen heredada sino adquirida a costa de grandes trabajos y peligros empieza a decir que los demás que fueron los demás generales optimates los demás generales niños bien recuerda, creo que era general PRI puede que fue también cuando lo nombraron grandes de España que los otros le dijeron ya eres como nosotros y dijo, no, no, yo me lo he ganado vosotros lo habéis heredado sí, sí, es lo mismo sí, sí, claro era un hombre llegado que no tenía familia luego creó una buena saga pero bueno no tenía familia oyentes, Julio César si es alguien es porque es el sobrino político de él o sea, si no sería uno más en Roma sí, sí, sí bueno, yo quiero sobre todo más que el desarrollo de la guerra que fue muy dura o el otro desarrollo de las guerras cimbrias que como dices tú ya tienes dos podcasts no, no, eso no vamos a contar el desarrollo de la guerra lo que quiero decir es el problema con el que se encuentra Mario que está en un sitio y ve una amenaza de unos hombres que le han cascado a Roma y se han cargado bueno, las fuentes dicen que 90.000 hombres yo creo que es una exageración pero se cargaron todo lo que quisieron estos bárbaros y estos bárbaros dices tú que están en París pero van bajando y no dejaban de ser una amenaza en este momento justo en el 507 el frente se hurta pero tenían que tener parte del ejército vigilando la zona de la Provence la Provenza porque allí está la amenaza no se saben dónde están si van a venir o no pero están entonces claro ¿qué pasa? que tienen que hacer un ejército de hecho le dicen que hay este un ejército o que vaya a la guerra pero no le dan soldados y ahí dicen que se apañe con lo que hay entonces es cuando hace una búsqueda entre lo que nadie quería es decir entre proletarios algún veterano que habría por ahí incluso le dicen que esclavos de hecho mira esta frase que dice Sanustio entre tanto alistaba gente pero no según la costumbre de los mayores ni precisamente de las clases sino según se representaba cada uno y aún de los que por no tener bienes pagaban tributo por su persona estos decían unos que a falta de buenos otros lo atribuían a una ambición del cónsul por ser gente a quien debían su fama y sus aumentos y para que él aspiraba al mando nadie es más a propósito que el más necesitado porque quien no tiene nada riesga y como haya ganancia de por medio todo le parece bien ¿no? esta frase viene a decir que Mario tenía dos motivos ¿no? un poco para alistar a los pobres ¿no? que había muchos ¿no? sí pero está muy bien esto que está diciendo esta gente no debía nada a Roma todo lo que iba a obtener era por su general que había confiado en ellos que eran unos nada ¿no? eran un cero de izquierda y por lo tanto empieza a ver un poco ese tema de la fidelidad a Roma o al general ¿no? y empieza con esta frase de Sadustio a decir es muy importante esta frase fidelidad a Roma o a Mario a Roma o a Sila a Roma o a César a Roma o a Octavio a Roma o a Pompeyo esta frase es muy muy importante y estas reformas que intentó hacer Mario que intentó no que hizo Mario cogiendo los problemas anteriores ¿qué las hizo? ¿porque quiso? no, las hizo porque lo que dices tú ves a luchar bueno ¿por cuántos hombres me da y no hay hombres? búscate las habichuelas hombre pero no tienen para pagar la panopia pues pues por sacarla de algún sitio ¿no? esto es importante que la gente que la gente lo sepa y es importante también que veamos el problema que te encuentras yo me encuentro un gran enemigo como Yugurta que era duro me encuentro que los otros van a ir a bajar porque yo seguramente ya lo sé que van a bajar porque estos pueblos se movían enteros y van a ir bajar ¿dónde iban a ir estos pueblos? ¿a dónde había riqueza? ¿no se iban a ir a una zona pobre? ¿dónde estaba la riqueza? ¿tú te imaginas lo que hubiera supuesto para los cibrios conquistar Roma? no, no sería bueno para los romanos en fin y para los cibrios una borrachida de riqueza claro y este hombre se ve con su consulado como lo dices tú con esta ya tengo ya tengo por fin un consulado de un soy un un hominem nobi soy un un nuevo llegado aquí que no puedo aportar sangre de la nobilita ni sangre de la prevella y me encuentro con esta situación y esto es lo que yo creo que motiva todas estas reformas tan importantes de Mario entre la una que es la que has dicho tú todo el mundo que sea ciudadano romano con propiedades o sin propiedades se puede apuntar al ejército esto nos parece nos parece una cosa muy normal pero no era así en Roma si tú no tenías unas propiedades de antes mil ases tú no te podías apuntar al ejército no valías ni para el ejército y este hombre sin embargo dijo que todo el mundo que se apuntara a saber no sé si tú lo tienes o no quién se apuntaría al ejército en aquella primera tongada en ese primer venir que va a hacer falta ejército en el directo supuestamente en modo tradicional de alistamiento se presentaban todos en el campo de Marte y eran los militares los que elegían pero me imagino que muchos ese día no parecerían porque tenían algún motivo extraño e intentarían escasearse por lo que estábamos hablando porque mucha gente ya no veía en el ejército un honor no veía una fuente de riqueza sino un quebradero de cabeza y es lo que Mario intenta eliminar con profesionalizar el ejército que hay que tener en cuenta que en esta primera en este primer llamamiento a filas de los proletarios que se hace en el 107 con Yogurta es temporal es solo para acabar con Yogurta de hecho Ángel cuando aparece el problema de los cimbios y tortores esta vez que reaparecen de nuevo después de Arausio y ese giro que tienen por el norte aparecen en el 100 espero buscarlo creo que es el 103 el 104 porque digamos Mario es que de memoria no me acuerdo de lo mismo lo nombran el pretor lo nombran proconsul después proconsul y acaba la época de digamos de Yogurta lo detiene lo meten en la celda y muere allí en Roma y a Mario justo más acaba ese consulado ese proconsulado lo nombra el consul para enfrentarse a los cimbios y teutones que ya bajaban sí muy bien creo que en el 104 justo en el 104 lo nombran y ahí vuelve al dilema ¿qué hago? cojo a los soldados que tengo yo de la guerra de Yogurta que eran veteranos de Metero y los suyos y hago un nuevo ejército hago el ejército y lo llevo para el norte entonces hace algo extraño según lo que yo pude investigar en las fuentes clásicas es coge solo a los suyos a los que él había nombrado libera de la obligación militar a los de Metero porque no confiaba en ellos y hace otro nuevo alistamiento con los hombres que había cogido su su compañero de consulado que se llamaba espera no se me acuerdo el nombre que se me había olvidado lo voy a buscar ¿cómo se llamaba? Rufo creo que era Rufo Rufo, sí Rufo que este Rufo es interesante porque se encontró el mismo problema que Mario y peor todavía él cuando tuvo que hacer el ejército de emergencia ¿no? pues acaso venían los cimbrios este Rufo tuvo que coger a lanistas a profesores de radiadores para que enseñasen técnicas de grima básicas y es cuando se introduce por norma general o se empieza a generalizar el palo ese palo con el que os entrenáis ¿no? de golpear en varios sitios con el radio lo introducen en este momento porque algo que es interesante es cuando un ciudadano desde pequeño tenía como honor pertenecer a la milicia su padre o su profesor le enseñaba algo de grima pero a esta gente que eran simples proletarios nadie les había enseñado con su espada perfecto sí, sí y tenían que enseñarles de forma rápida y es cuando se generaliza lo de clavar en vez de golpear y empiezan estas cosas vuelvo a recordar lo que has dicho tú de Araúrcio que allí fue lo mejorcito de Roma 80.000 dicen que 80.000 reaccionarios y 40.000 auxiliares una cosa así y murieron no sé hay fuentes que dicen 90.000 100.000 o sea que es que además con todo lo que le costaba Roma formar hombres y tener hombres ahí perdió una burrada de hombres ¿no? ¿y con qué me quedo? ¿con qué me encuentro? con gente que no lo que dices tú con gente que no ha sido formada con gente que igual no pensaba a ir al ejército porque no tenía esa posibilidad porque era no tenía propiedades por su cabeza igual tenía anche de ir al ejército pero lo tenía prohibido lo tenía vetado y de golpe puede ir al ejército pero lo que dices tú si mi hijo puede ir al ejército yo como padre le enseñaré grima le enseñaré a protegerse le daré seguramente mi espada porque para que no se la quiera le daré probablemente mi lórica ¿no? y el escudo igual lo tengo más roto porque se rompe más y le compro un escudo bueno haciendo un esfuerzo y así va mi hijo pero claro si mi padre es de la plebe si mi padre es un perletariado o sea que no tiene dinero ni para tener una propiedad ¿cómo va a tener una espada? si lo hubiera vendido ya para comer o sea y esto es lo que se encuentra lo que dices tú se encuentra Mario ya prácticamente un yogurta y se encuentra este hombre rufo que intenta parar a los cimbrios y sus y sus compinches vamos a decir compinches que son enemigos de Roma lo vamos a llamar compinches con otras 40 tribus porque también se le fueron uniendo hogar cuando abrían sangre y ahí me encuentro yo y todo esto creo que es la causa de todas estas reformas Mario también propuso creo igual ratificame si me equivoco también propuso de que los ciudadanos itálicos que lucharan con Roma fueran también ciudadanos romanos si eso fue después de la batalla de Berzelas se propone eso y hay una frase que él dice que el clamor de la batalla no diferenciaba quien era latino y quien era romano no diferenciaba en el clamor las voces ni los acentos y si si él propuso dar la ciudadanía romana a los veteranos de la batalla tuvo que cambiarlo después después hubo también un problema incluso de reparto de unas tierras a veteranos de los socios y si si está dentro digamos de la política que a él no le gustaba digamos al acabar las batallas él tuvo unos consulados que no fueron de guerra y en eso se produce una serie de luchas políticas en las que él se empieza a debilitar y por eso deja digamos los consulados desaparece la política porque al no haber batallas él había sido elegido como digamos político de guerra es muy parecido yo siempre le pongo el ejemplo de Churchill cuando acabó la guerra le quitaron el poder pues esto fue muy parecido él era muy bueno para la guerra era un símbolo de unión de esperanza de Roma y después como que le dejaron de lado hubo otra guerra volvió de la guerra social y algo y posteriormente una guerra final con Silla pero sí que tiene razón que sí que él proponía dar la ciudadanía romana y tierras a los veteranos de Xocis todo esto es si yo le doy la ciudadanía romana a estos a estos hombres libres que tienen sus tierras controladas por sus ciudades aliadas al final no estoy más que consiguiendo ciudadanos romanos que pueden servir en el ejército todo este ánsia a ver que tampoco que sí que es verdad que decía eso hombres que luchan igual que un romano pero él al final como militar que quiere son soldados porque el problema el problema que tenemos es que la crisis social me impide tener soldados y estos soldados además me llegan cada vez menos preparados por lo que has dicho tú porque no tienen esta formación y necesito buscar un sistema que es el de el de lo que has dicho tú de los lanistas el palus y la rudis ¿no? y que le enseñe ya en el ejército les enseñan el grima esto fue bien al ejército ¿no? otra cosa muy importante también de Mario es el hecho de adoptar el águila el áquila como emblema de la legión bueno, eso le vamos a digamos que quería un poco organizar todas las reformas ¿no? viendo el porqué el motivo ¿no? y ahora empezamos con todas que hay muchas que decir y una de ellas es esa ¿no? el águila pero yo creo que antes es interesante ver que se ha listado toda esta gente ¿no? y algo que hizo que yo para mí creo que ya es el comienzo de su reforma ¿no? que es ponernos a andar a marchas forzadas con su equipación ¿no? con su equipación que te voy a preguntar ahora por todas porque más o menos es la misma casi que en época imperial mira lo que decía Plutarco en campaña extenuaba a su ejército en el curso del camino les hacía ejercitarse en todo tipo de carreras y en largas marchas y obligaba a cada soldado a que transportara su propio bagaje y que se preparaba a su rancho de aquí en adelante a los anegados soldados de Mario se les conocería como las mulas ¿no? es decir básicamente este es el comienzo esas marchas forzadas de Roma a la frontera con cien de los teutones donde comienza el famoso mito o el famoso fenómeno de las mulas de Mario que vamos a empezar a ver un poquitín qué son las mulas de Mario no es un mito no es un mito yo he cargado de periodista no es una realidad sí, sí, sí pero digamos mito en cuanto a no sé cómo se dice un icono ¿no? sí, sí, sí los 30 la ventevilla romana ¿no? bueno 30 decimos siempre de hecho básicamente yo en mi libro tengo un capítulo dedicado al ejército romano después de Mario ¿no? y lo divido en varios apartados uno que es el reclutamiento que básicamente es lo que estamos hablando aquí que se abría a todo el mundo desaparece el famoso dilectus y es algo interesante porque lo vamos a hablar en el próximo capítulo o en este al final ¿no? el hecho de que mucha gente asocia a Mario con esos 15 años de contrato o 20 años de contrato que se hacen en época que a lo mejor me gustó realmente aquí eran contratos anuales iban renovando contratos no era un contato fijo digamos de 10 años porque Mario tampoco tenía poder en aquel momento ¿me entiendes lo que tú digamos en la consul y contaba cada año claro o sea, si a cada año ya se sabía que la campaña iba a durar más pero todo el mundo sabía que esa campaña cuando acabara esa campaña ese ejército se disolvía igual esos soldados se volvían a a incorporar a las legiones para otra campaña pero ese ejército en sí se disolvía y aquí básicamente es verdad que muchos se iban renovando pero no existía un contrato para entrar tú eras reclutado para una campaña y esa campaña duraba más que iban renovando el contrato ¿no? porque es importante esto porque en época imperial sí que ya ibas con un contrato y una renovación casi tácita firmada previamente ¿no? sí ahora vamos a hablar un poco de las mulas de Mario ¿no? es decir el término mulas de Mario ¿sabes por qué el origen del término? porque hay dos teorías una que bueno la fácil ¿no? no, no la fácil no yo me cargo la impedimenta te lo digo yo solo lo he hecho dos veces haciendo recreaciones bueno probándolo sí pero haciendo recreaciones y yo me siento una mula con las forcas y todo probablemente la otra explicación es más bonita y más folclórica pero a mí me duele la espalda la primera es eso justo ¿no? es que cargaban como mulas y la otra también la explica Trotarco era porque queriendo Escipión cuando sitiaban un manfia pasar revista no solo de armas y caballos sino también de acéminas y carros para ver en qué estado tenían cada una de estas cosas se dice que Mario presentó un caballo perfectamente cuidado y mantenido por él mismo y además un mulo sobresaliendo en dedos en gordura en macedumbre y en fuerza por lo que cuando se quería alabar a alguien como buen trabajador sufrido le llamaban el mulo de Mario recuerda esta historia de que era un mulo bien cuidado pero bueno yo creo que esta es más bonita y tal pero la realidad es que cargó a los soldados como mulas y que cada contubernio tenía una mula es verdad pero realmente el mulo principal era el soldado esto claro hay que tener en cuenta que los los movimientos por ejemplo de los cimbrios que iban toda la familia eran lentísimos los movimientos de los legionarios romanos que iban con su peso encima y de esa manera reducían el bagaje reducían el convoy dijéramos de suministro lo reducían al mínimo cuanto menos carros menos problemas y más velocidad y más esto claro esta velocidad de movimiento 30 kilómetros diarios por decir algo es una burrada para aquella época el enemigo se quedaría sorprendido cuando llegaran aquellos hombres además cuando los vieran cargados y y los vieran preparados debería ser algo espectacular para el enemigo y esto Mario lo hizo por una por una cuestión está la táctica en el sentido de exprimirlo porque el hombre se hacía fuerte el hombre se hacía duro porque claro 30 kilos encima 30 kilómetros y luego montaba en un campamento pero bueno esto ya lo hemos hablado si ya lo hemos hablado tenemos tú y yo un programa sobre el entrenamiento es interesante en este caso por ejemplo en tu libro Lignum el primero de todos Lignum hablas de que era un hombre de ciudad y que tenía musculatura por el trabajo que tenía pero otros no de ciudad entonces como casi todos los proletarios eran gente de ciudad que se alistan era interesante o importante darles ese fondo físico y ese fondo físico Mario lo logró en las marchas forzadas de Roma a la Provenza y en los dos años que tardaron en llegar Mario les hacía entrenar todos los días por hacer el fuerte hacer el campamento es decir les intentó no tenerlos parados porque la obsesidad es la madre de todos los vicios y también es una forma de lograr un fondo físico digamos dotarse de una energía y una fuerza que es vital en un combate como de la antigüedad son combates que duran tiempo pero son más bien de impulsos digamos de sprints un poco no es todo cinco horas luchando sin parar no no es ataco me retiro hago un impulso vuelvo si puedo romper las líneas insisto si no puedo me retiro vuelvo en otro sitio a ver si la puedo romper es importante volver a insistir en esto que ha dicho del entrenamiento anteriormente 150 años antes el soldado como sabía que tenía que servir en el ejército era preparado por su propio padre probablemente y por sus amigos como ha dicho en el campo de Marte probablemente y allí le enseñaban a nadar y allí le enseñaban a luchar y ese hombre iba formado con más o menos gracia al ejército estos hombres no estos hombres eran hombres que estaban en la ciudad seguramente viviendo de lo que podían y se plantaban de golpe en el ejército claro Mario tuvo que formarlos y los formó bien hay que reconocer hay que reconocer que los que los formó bastante bastante bien esto de las mulas tiene razón yo lo quería la había cambiado el orden pero bueno yo es que me voy a seguir un poco el guión del libro perfecto no estropeo no estropeo tu no no sigue sigue si tú conoces más a Mario que yo de hecho en algo que acabas de decir tú en entrenarlo es decir algo que destacó Mario es que él entrenó con algo que para mí como profesor y tú que lo ves también es el ejemplo es decir otros generales romanos exigían cosas que él no hacía y en los relatos dicen que él bajaba del caballo iba a pie junto a sus soldados a veces para demostrar que si él podía ir andando ese ritmo los demás también podrían hacerlo por ejemplo dicen que no era una persona propensa a la ira con los soldados si castigaba castigaba pero no castigaba digamos con placer castigaba porque bueno era su obligación no era de los que le gustaba humillar al soldado o por ejemplo era una persona muy justa cuenta la historia de que un sobrino suyo violó a un legionario y el legionario lo mató al sobrino de Mario cuando lo violó al poco al día siguiente lo mató y en el juicio Mario absolvió al asesino de su sobrino porque consideró que había actuado por honor aunque era su sobrino la víctima el violado mató al violador aunque fuese de mejor alcurnia son cosas interesantes para que veamos que un general es algo más que una historia es una persona que daba ejemplo de lo que él pedía a los soldados claro y esto animaba mucho a los soldados porque eran generales al lado teniendo en cuenta que poco antes yo estoy seguro que los cercilios y los metelos y compañeros no los miraban a los hombres ellos eran de la élite otra cosa que no sé si sigue tu libro es lo de la panoplia sí lo de que la panoplia era la misma panoplia se acabó la distinción entre velites entre entre estatis entre princeps entre triarios y solamente había un tipo de legionario de hecho eso es más o menos tengo la descripción del soldado ideal ideal entre comillas porque no no existe una idealización es decir de repente tienes que hacer 50.000 cotas demás no existe es decir pero lo ideal lo ideal sería el prototipo sería un soldado con un casco de bronce estilo montefortino o el chorus que es un poco distinto yo creo que eso puede ir más tarde ¿no? sí pero puede haber algunos no podría haber unos precorros más o menos perfecto pero bueno podría haber es decir estamos hablando claro que final del siglo I momento del siglo II depende del yacimiento podrás encontrar una cosa otra pero bueno el normal sería el montefortino el normal una cota de malla la lorica jamata como se dice actualmente un escudo bar y convexo desaparecen las grebas que es importante porque en las anteriores había grebas no es solo en las piernas si no recuerdo mal quizás recordar al oyente la característica del escudo republicano es el nervio que sale del humbo hacia los dos lados porque también hay luego en el imperio también los hay ovales de estos pero sin nervio y estos son digamos imperial se tienen que fijar en el nervio este escudo republicano y la espina después tendrían un gladius hispanensis en esa época al dada que ya aparecía algún pugio tenía los pugios y los pilos que aquí los pila a ser dos pila uno ligero y otro pesado aquí Plutarco dice una cosa hay gente que dice que no pero bueno Plutarco y muchos yacimientos demuestran que en el pesado en el pilo pesado el pilo pesado Mario ordenó quitar uno de los tornillos digamos el mangue de la madera con el con la unión había dos clavijas ponerlas de madera para que con el impacto en el suelo o en el escudo o donde fuera rompiera y se doblara no doblara el metal sino como que se rompiese y quedase imposible devolverlo una vez acabada la batalla se pondría luego un tornillo de madera y bandera para el siguiente combate eso es lo que dice lo dice Plutarco y en algún yacimiento encontraron posteriormente en una batalla de Pompeyo contra Sertorio en España encontraron algún pilo que tenía ese tornillo de madera en vez de metal digo porque muchas veces existe la leyenda esa seguro que tú lo viste mil veces de que el pilo se doblaba claro es que no es lo mismo que se doble el pilo a esto que estamos hablando que es distinto yo no a mí no me parece muy verosímil lo de Plutarco no creo que sea muy útil pero en alguna batalla en concreto por alguna cosa en concreto que desconocemos pues pudiera ser que lo hiciera como norma general no lo creo no 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 dicen que es injusto en esta época es decir un poco más después ya vuelve a lo que digamos el pilo totalmente irrompible pero bueno yo digo porque Plutarco lo cita por eso ya estoy admitiendo que es una cosa que dijo Plutarco sí es y algo que empieza a hacerse importante es que comienza a aparecer cierta uniformidad militar no uniformidad en cuanto digamos a no hay como explicarlo a un color o a un tipo de uniforme sino que empieza a aparecer la ropa del soldado eso que el cingulum el tal que empieza a ser elementos que empieza a ser seña de que eres militar no es como explicarlo de una manera que no es indecante tampoco sino que antes ser militar era un año de tu vida te quitabas la ropa y no volvías pero al ser ya militar muchos años la ropa del soldado es tu única ropa es ser soldado el otro no era soldado era campesino que servía a la república porque creía que debía servir a la república porque ahora no servirla y durante un periodo de su vida al inicio de la república eran seis meses luego las guerras se fueron alargando un poco más pero servías un año dos años y luego tú te ibas a tu campo y que era tu oficio tu oficio era el de campesino pero servías en el ejército estos soldados ya eran profesionales del ejército estos soldados la única cosa que querían era licenciarse se ganaban la vida como podían y cuando venía otra campaña se volvían a apuntar su oficio era el de soldados entonces claro buscaban su identificación yo soy soldado como ese como ese y tú eres campesino claro esto es lógico es un ejército está haciendo un ejército previsional hay profesional que antes no era profesional era gente que digamos ejercía de soldados ahora son soldados de hecho hay una frase que es habitus habitus militis el hábito y costumbre de los soldados muy bien y empieza eso lo dijo Apuleyu y empieza a aparecer esto que llamamos la indumentaria que son las paremasas caligae el sabum que es de origen hispánico el balteus el kingulum si o balteus y básicamente cuando iban de civil digamos fuera de servicio llevaban un puje me llevaban el radio y digamos cuando alguien veía andar alguien con estas ropas decía es un legionario cuidado es un legionario sí de hecho algo que por ejemplo en psicología social o en psicología de grupos se habla mucho es que para que exista un grupo para que exista un colectivo tiene que haber identidad interna y externa esto lo estudié yo hace tiempo básicamente una persona tiene que ser reconocida como miembro de un grupo por la apariencia y que él mismo se reconozca como parte de ese grupo es decir un grupo para existir tiene que tener una indumentaria una apariencia unos símbolos unos ¿cómo se puede decir? gestos saludos no hace falta muy bien no hace falta yo podría hablar por ejemplo yo soy de una tribu urbana que está a punto de desaparecer que le llamaban metaleros sí, sí claro voy con mi pelo largo y voy con mi camisa de grupo heavy y todo el mundo que me ve me reconoce como aquí le llamamos heavy y mis compañeros también me reconocen no vale ser heavy y que no te reconozca es decir me gusta Iron Maiden me gusta SDC o lo que quieras pero voy vestido a lo que vi no, no, no pues esto es lo mismo el militar tiene que ser militar vistiendo entonces esto aparece no con Mario sino a consecuencia de Mario y que sería digamos lo que en el imperio en la república sería el legionario esa visión del soldado fuera de servicio como soldado eso genera o es parte de ese spirit de corps es decir ese espíritu de cuerpo que básicamente en España sería lo de a mi la legión en cualquier momento la legión va a dar tu ayuda o a mi la guardia civil eso justo lo mismo pues básicamente el spirit de corps él lo logra eliminando símbolos que antes dividían por ejemplo en la antigua Roma se usaba el lobo el minotauro que sería un toro con cabeza de hombre un caballo y un jabalí como símbolos de las legiones algunos dicen que cada uno de estos animales representaba a los écuites a los belites a los astatis y a los trianios y él lo que hace es no, no, no fuera todo esto y uno igual para todos uno por encima de todos y es aquí cuando lo que tú decías el águila él introduce el águila como símbolo máximo pero además el águila lo hace lo hace reverenciar religiosamente lo hace equiparable a Júpiter Júpiter es el dios más importante de Roma bueno, era el dios más importante del Olimpo el dios más importante de Roma Júpiter estaba en el capitolino en el templo arriba y desde arriba veía toda Roma y veía la decisión desde el senado y este águila era el mismo águila que miraba las legiones y además lo convirtió en una cosa que se llama genius el genio el elemento protector y el elemento en el cual ¿cómo lo podría decir? en el cual se iba escribiendo la historia de esos hombres que iban luchando y esto es muy importante a nosotros esto del genius y de Júpiter y tal nos parece un poquitín que sobra pero para esos hombres que eran profundamente religiosos es muy importante que Júpiter el dios supremo de Roma estuviera viéndolos a ellos en la batalla precisamente porque ellos creían frielmente que cuando veían un águila este águila podía ser perfectamente Júpiter y además este águila se representaba con los rayos que identificaban a Júpiter y estos rayos de Júpiter tenían una opción de avisar de que cuidado que te aviso que hay un peligro que te ayudo contra el enemigo pero también estos rayos castigaban si no te portaban bien y esto esta unión que dices tú es una cosa muy importante que vamos a decir de la literatura del águila y las legiones cada vez fue cobrando más importancia más importancia pero aparte del águila otra cosa que también desapareció no sé si con pena con gloria fue el concepto de la legión manipular que es algo de las grandes reformas de mayo perfecto ángel creamos la que diferencia el ejército si nos ponemos en historia del ejército romano nuestro primer podcast era del ejército de la monarquía al manipular claro el manipular es muy importante porque es una forma de estructurar un ejército es lo que hace es el ejército de cohortes vamos a explicar un poco la diferencia sí sí primero el ejército de cohortes eran todos los hombres son iguales cada cohorte está dividida en centurias vamos a llamar las centurias de 80 hombres cada 6 de estas centurias son 480 hombres hacían una cohorte y cada 10 cohortes de estas hacían una legión las legiones ya son más grandes antes eran de 4.800 hombres ahora son un poes más grandes además todos los hombres son de infantería pesada y no hay distinción de veteranos ni distinción de ricos ni distinción de pobres no hay ninguna distinción todos los hombres son iguales es un uniforme bien es cierto que luego seguramente cada hombre se tuneaba un poco porque eran muchos sí eran muchos de tunearse pero todo el ejército era igual la disposición en el campo de batalla ya no era la misma el enemigo se iba a encontrar con una fila de legionarios romanos y cuando esta fila de legionarios romanos se retirara se iba a encontrar con otra exactamente igual de fuerte y cuando esta se retirara se iba a encontrar con otra exactamente igual de fuerte o sea toda esta distinción de clase que tenían de velites de asteros astatis de príncipe de triario se acabó y tú te encontrabas con un ejército que era lo que has dicho tú antes un uniforme sin entender esta uniformidad como la actual que van todos los hombres exactamente exactamente igual hay mucha discusión pero esta época también lo que has dicho del pila en un momento entre Mario y finales de César se perdió el segundo pila se perdió probablemente yo mi opinión lo digo mi opinión personal se perdió probablemente porque Roma primero porque llevar dos pilas yo he llevado uno llevar dos pilas es complicado y después porque Roma se enfrentaba siempre con enemigos más grandes que romanos romanos siempre estaban en inferioridad numérica y una de las maneras de defenderte es juntarte unirte con el hombre que tienes a la derecha sobre todo porque como los judos lo llamamos a la izquierda soy recreacionista romano por si algunas personas no han escuchado otro podcast yo me dedico los fines de semana ahora no porque estamos como estamos pero yo me dedico a hacer recreaciones romanas y lo que hacemos es que nos juntamos cuando estamos en inferioridad numérica lo que hacemos es juntarnos unos contra los otros para no dejar hueco y claro si no dejas hueco ir con un pilo es complicado ir con dos es prácticamente imposible yo creo que en un momento está determinado estas tropas de Mario ya no eran como las tropas de los Astatis que se separaban estas ya de Mario se juntaban más las de César se juntaban más todavía las de los Flavios se juntaban más todavía y las de Trajano eran hombres que estaban todavía más unidos yo creo que esto viene a ser por una cuestión precisamente de que normalmente los romanos eran menos que el ejército enemigo y además cuando más te juntas con tu compañero más fácil es que te defienda siempre y cuando consigas que no te moleste Ángel una pregunta sobre los pila la forma de coger el escudo de los romanos si no recuerdo mal es con alguien de la que tontina estoy diciendo pero es cogerlo con la mano no con el brazo porque lo digo porque al cogerlo con la mano es imposible que lleves la segunda lanza la segunda jabalina en la mano izquierda que es algo que se hace con otros escudos por ejemplo los escudos que se cogen con el antebrazo digamos tú metes la mano por una especie de anillas y el escudo lo sujetas con a veces por ejemplo el aspis griego tú como que metes el antebrazo por unas cuerdas y agarras con la mano el borde del escudo en una cinta ahí podrías soltarlo mientras no hubiese combate y llevar ahí una jabalina o dos en la mano izquierda pero con los romanos no puedes por lo tanto al final sí que más o menos con el tiempo era lógico que soltasen el segundo pila porque no tienes forma de transportar dos bien no no es difícil llevar uno imagínate dos porque piensa que para lanzarlo ya molestas a tu compañero pero bueno ahí viendo las reformas este ejército nuevo es muy importante porque ya estamos luchando todos iguales la diferencia de potencia debe ser bestial estamos hablando de un ejército que teníamos hablando de Polivio teníamos a los Triari que eran realmente tíos veteranos fuertes bien defendidos y los Prínkeps los Príncipes también pero los Astatis que tenían un cardiotórax creo que esta placa y los Bélites eran soldados bueno claro el carde de engañón y aquí estamos hablando no vamos a pasar a esto a 4.800 hombres que luego cambian poquitín el aspecto de esta legión también durante entre Mario y Augusto y César también cambia el formato de la primera cohorte que pasa de 480 en algún momento no sabemos cuándo o al menos yo no he sabido nunca encontrarlo cambia de estos 480 hombres pasa a 800 con César parece que ya son 800 y son centurias de 160 hombres y esa cohorte tiene 800 hombres porque tiene unas misiones especiales que es la de proteger a los mandos la de proteger al águila y seguramente también la de proteger a todo este tipo de inmunes de gente que iba con la legión como a agrimensores cromarios mensuradores todo este cuerpo digamos de ingenieros de intendencia que acompañaba al ejército y esta esta legión esta parte cambiando pero parece ser que al principio de Mario era una era una una cohorte de mucho tamaño como cualquier otra y luego esto se fue se fue realizando no sé si nos ha quedado alguna otra si no por ejemplo en cuanto a las reformas con Mario desaparece la caballería legionaria si no recuerdo mal es importante que desaparece porque claro si lo arma la ciudadanía son casi troponetarios no tiene sentido que 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 darse caballo aunque si había equites propúblico en la época republicana él tiende hace algo inteligente que es que desaparezca ¿por qué? porque los romanos para él históricamente no eran buenos jinetes entonces invertir en algo que no era eficaz pues él prefirió no invertir después vuelve en época de Augusto si no recuerdo mal, él recupera la caballería legionaria bueno, poquito pero pequeña, pero para que hay exploradores un poco ahí algo ahí, después hablaremos de los socios los auxiliares, que es algo que él también ha cambiado no, espera Ángel antes de todo esto porque tú tienes un apartado sobre las guerras sociales es interesante que nos cuentes un poquitín ¿cómo era una mula? porque no hablamos básicamente, yo hablé de indumentaria ¿pero qué transportaría una mula? ¿qué transportaría exactamente un ingeniero romano además de las armas? sí, así, bueno tenemos un aparato tenemos un palo lo que sería latillo pero tiene forma de cruz que le llamamos furca y en esta furca colgaríamos una zarcina una zarquina, que dirían ellos, una cartera y en esta cartera meteríamos todos nuestros instrumentos todos nuestros elementos de higiene personal y todos nuestros elementos por ejemplo de escritura si tenemos tablillas estiletes por ejemplo un pequeño bote con aceite para limpiarnos el instrumento que ahora no me acuerdo como se llama para quitarnos el aceite todo este tipo de elementos es como una pequeña oz que es las pasas muy bien sí, ahora no me acuerdo el nombre todo esto lo meteríamos aquí y colgando pues tendríamos por ejemplo una péndola una olla tendríamos unas caligai de repuesto seguramente llevábamos un sagun o una manta llevábamos también focales pañuelos para protegernos también de la podríamos llevar por ejemplo si hacía frío pues llevábamos un barcai puesto y si no lo llevábamos también encima que podríamos llevar también un hacha podríamos llevar un picone una azada otro pujio una dolabla una fal una cantimplora unas tijeras podríamos llevar por ejemplo también un casco un gorro de lana que era el segundo el segundo casco que llevaban los legionarios el casco normal lo llevábamos en una bolsa colgado del pecho y este no lo ponemos en la cabeza para el sol podemos llevar también una una hoz podemos llevar también una cesta para el para cuando hagamos la cuando hagamos el desto la zanja que va alrededor del campamento pues retirar la tierra por ejemplo no sé si te parece poco no no más o menos es lo que a la imagen mía de lo que lleva una mula de Mario y después estaba la mula de Contuberne que ya hablamos de ella en otros programas y que transportaría elementos por ejemplo de la tierra de campaña el hornillo de la unidad el hornillo el molinillo de trigo porque el trigo a los legionarios se lo daban en grano porque era la mejor manera de conservarlo le daban aproximadamente 37 kilos cada legionario yo lo contaba en el litro pero bueno unos 37 kilos de trigo a cada legionario mes y entonces ellos lo que hacían era pues molerlo y teniendo una mola y eso lo llevaba una o dos mulas ha habido versiones de todo incluso algunos les asocian a cada contubernio dos servidores dos esclavos no me acuerdo el nombre que eran los que portaban la mula otros dicen que no que la llevaban los legionarios yo me imagino que dependería de la legión dependería de la época porque claro en esta época en la batalla de Aquasistiae escribo la batalla y se arma a los esclavos y montan en las mulas es decir puede que hubiese esclavos encargados de las mulas porque en una digamos en una ecosistiae se hace una especie de encerrona se oculta parte de la caballería y para hacerla más grande se mete mulas en la caballería y algunos de los que iban allí eran digamos los azemileros el arriero y el esclavo esclavo con armas hay que tener tú sabes más que yo probablemente porque tú estudias más todo el tema militar pero normalmente cuando una fuerza de caballería desmonta porque en esta época la caballería muchas veces desmontaba para luchar no, los romanos siempre por eso un hombre se tenía que quedar con cuatro caballos con lo cual tú con lo cual tú perdías ese hombre claro pensar que dos legionarios se iban a quedar con las mulas a mí me parece un poco difícil no voy a decir que sea imposible pero me parece difícil es perder es perder fuerza de ataque pero desconocemos tantas cosas por desgracia del ejército lo que sí que está claro es que iban cargados los soldados con su impedimenta lo llevábamos en una furca todo esto es importante saber todo esto lo llevábamos en una furca porque si era necesario tirarla tirabas toda la impedimenta y tú ya te quedabas solamente con la panoplia esto es muy importante de saber y por eso iba en la furca no lo llevábamos dijéramos ahora vamos con una mochila en el ejército profesional y lo que se hace es cuando llegas en una posición de peligro lo primero que hace es desacerte de la mochila sí, de hecho hay sistemas de arneses del alis como llamamos a los americanos que la mochila va con unos clips y todas las clips caen claro para que sea más rápido quitarse el elemento de carga creo que en este tema creo que un tema importante aparte de haber hecho este ejército que lo cambia por centurias y bueno un cohorte básicamente porque la cinturía son 80 hombres creo que hay que insistir aquí en el tema de los generales el ejército le debe mucha pasión a general ese soldado es un soldado profesional ese soldado mientras está en batalla está cobrando su principal objetivo es seguir en la guerra esto es muy importante de saber para saber las cosas que pasan durante este mario en adelante porque es un desastre bueno sí, es un desastre para que vamos a decir en vidas humanas es un desastre y estos hombres se deben mucho al general sobre todo victorioso si ese general es victorioso además de que ellos son hombres de guerra además le atribuyen que la fortuna fortuna que los dioses le favorecen entonces todavía le siguen más y esto es un problema que se encontró Roma bueno prácticamente desde Mario porque antes de Mario era el senado era Roma la que ponía las legiones Roma era la que cubría los gastos de esas legiones y esas legiones cuando acababan la campaña se deshacían esos hombres iban a su campo si no tenían que ir en ninguna otra campaña ya se dedicaban a su vida civil y se acabó el rollo estos hombres no estos hombres no tienen a dónde volver y de hecho es algo que se va uniendo si nos ponemos en la antigua Roma Republicana como las grandes magistraturas eran sólo de un año en general era fiel un año al año siguiente tenías que hacer la pelota otra básicamente de eso que quiero explicar pero aquí empieza a reproducirse mandatos muy largos Mario cinco veces seguidas Silla más todavía César más entonces al final Silla se hizo dictador eso es trampa sí pero bueno pero estuvo más años al final el vínculo es mucho más largo con el general y eso va generando que la fidelidad sea el T que la fidelidad no sea una institución al senado populismo y romano sino que sea a esa persona que es la que te da la fortuna la que te da la riqueza la que te garantiza no es lo mismo luchar con un general bueno como Mario a un general chacuzas como Metelo entonces al final tienes que estar agradecido al jefe que te tocó y esperar que dure para que no te venga un niño bien de Roma a mandarte durante un año y por su inutilidad te maten además estos hombres lo que hemos dicho estos hombres vivían de la guerra y cuando se acababa la guerra se deshacía el ejército en esa época todavía se deshacía el ejército y lo que esperaban era otra estos eran soldados y la única cosa que querían era participar por suerte no les faltaron guerras las cosas como son porque Mitriades y Macedónicas y bueno aquí ya habían pasado por Mitriades por ejemplo de mucha guerra luego los romanos contra los romanos pues también le dio bastante por pelearse entre ellos una cosa que decías tú ahora que quizás este tema de las reformas de Mario nos falta yo creo que es una cosa muy importante también que es lo que has comentado de las guerras márxicas Mario estamos hablando del 102 bueno 105 empezaría pero bueno esto se fue haciendo poco a poco no fue no dijo esto ya esto se fue haciendo poco a poco en el año no lo quiero decir ahora exactamente pero hacia finales de de esta época un tal Lucio Apuleio Saturnino volvió otra vez a proponer que los itálicos los aliados los oqui que todavía luchaban y tenían que aportar hombres a Roma lo que has dicho antes si luchan por Roma ¿por qué no van a tener los privilegios que tienen los romanos? este intentó también hacerlos y también murió esto es lo que les pasa a estos tribunos y otro tal Marco Libio Druso este ya fue en el 91 esto Mario Sila le queda poco ya para ser dictador creo que dos añitos o tres el señor este Libio dijo no no voy a hacer una ley como tribuno de la preve puedo hacerlo esta ley la voy a hacer las leyes se podían si me acordara el nombre las leyes las podía aprobar el senado pero también las podía aprobar lo el consejo de la preve ¿no? entonces lo hizo por aquí ¿no? el senado también hizo una trampa otro tribuno de la preve que murió pero estos aliados durante un tiempo fueron ciudadanos romanos esto es muy importante de entender y primero fueron los bueno le llaman guerras márxicas porque no de hecho en ese periodo el consejo de los saturninos ese periodo estaba el sexto consulado de Mario ¿vale? y al principio saturnino era amigo de Mario y le seguía su digamos su idea de dar ciudadanía a los aliados a los soci pero digamos que las formas que tuvo saturnino eran demasiado digamos sí se enfrentó demasiado al senado y a Mario no le gustaba tampoco es lo que te dije yo que Mario no estaba Mario era Mario ¿no? era esta reflexión la escucho pero también la escucho con los gracos ahora tú imagínate a Cayo Septonio Graco que se presenta ante el senado hacia los que muchos eran optimates ¿no? de la élite y le decía a ver senadores tenemos un problema vamos ustedes y yo vamos a hablar de bien y vamos a darles fierras ¿qué le hubiera dicho el senador? pues que no ¿no? entonces ¿cómo lo iba a hacer? ya sí ¿no? salió allí el hombre del senado y le dijeron es que compraban los optimates compraban a tribunos de la plebe pagaban a gente pagaban a gente de la nobilitas de la gente de la clase senatorial para que bajara para que no fuera patricio para que fuera plebeyo para que se pudieran ir a hacer ya lo he dicho antes ¿no? a hacer tribunos de la plebe para que pudieran hacer lo que se llama que tú has dicho antes que es una interquesio que es un veto a cuando otro como había creo que había 10 o 12 tribunos de la plebe solo con que uno de ellos dijera veto pues ya te tenía que hacer un juicio se tenía claro todo esto sí este hombre lo hizo no lo hizo bien pero es que no lo podía hacer no lo podía ¿cómo lo iba a hacer? ¿no? este volvió otra vez a intentar lo mismo abaratar el precio del trigo volvió a hacer una ley agraria para reparto de la tierra pública para los ciudadanos e intentó también fundar colonias en Italia y en Sicilia y en Sicilia pero no solamente lo intentó es que eran tribunos y tenían este poder de hacerlo y probaban las leyes y la hacían pero claro cuando los mataban o cuando desaparecían porque cuando te mueres desapareces en mi caso a todos estos les volvieron otra vez a quitar la ciudadanía tú te imaginas un montón de pueblos de Soquis lo que has dicho tú antes de Mario ¿no? luchan conmigo mueren conmigo yo no soy capaz de distinguir si me habla latín uno de la ciudad de Betesta o no no lo sé y resulta que él vuelve a su casa muere igual que en mil legionarios y él no tiene ningún reconocimiento esta gente se levantó en armas de hecho el tema saturnino para que un poco el oyente lo vea y hablamos ya de lo que acabas de decir que levantarse en armas él intentaba aprobar una ley agraria en la que se daban 100 yugadas y se cubrieran los costes de instalación digamos de la finca ¿no? y era veterano se estábriando las contras 100 bioselectores el problema fue básicamente que lo que quiso hacer es algo que Plutarco define así aunque la ley de por sí no era mala era un insulto obligar al Senado a aceptarla porque lo que intentó hacer fue un sistema de votación en la que se marcase qué senadores estaban en contra es decir ¿quién está en contra? de dar tierras a los soldados que vencieron a los simples rotuntones porque los romanos votaban con los pies es decir se iban para un lado o para otro del Senado y ante esto claro marcabas mucho a quién lo quería dar a los soldados tierras entonces eso no gustó y hubo unas protestas hablábamos antes de las revueltas y todas estas cosas de la Sica entonces ya no serían la Sica sino la banda ¿no? sí porque en la Sica ya había muerto sí la banda y Mario pide a a este hombre ¿no? a Salud 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 que se oculte ¿no? en la curia hostilia donde esté ahí refugiado y él piensa que se acaba el problema y bueno quedan ahí refugiados todos sus seguidores pero al parecer gente exaltada de los optimates se sube al tejado y empieza a lanzarles tejas y los mata a tejados es decir Mario los encerró ahí para defenderlos y los matan los heredores de los optimates y Mario no reacciona es decir no tiene una relación clara y todo esto empieza a ver ya lo que tú dices empieza los socios a ver que Roma no se lo va a reconocer nunca nunca les va a dar un derecho nunca les va a dar una ciudadanía ni les va a dar nada y es cuando empiezan esas guerras que hablas de guerras marxicas aunque es más el término social ¿no? o de los aliados de los aliados o sí de los socios sociales bueno lo mismo que hemos dicho antes de las otras guerras no vamos a entrar pero lo que sí que lo que es muy curioso lo de estas guerras es que se lían todo el centro de Italia dijéramos en el norte tuvieron pocas pocas ciudades los latinos apoyaron los latinos apoyaron casi todos a Roma o no querían meterse porque Roma la tenían muy cerca y claro ahí estaban Sila y compañía y les daba miedo y al final lograron esto lograron a base de muchos muertos por un lado por el otro y tal hacer una república itálica y crear un estado para tiempo durante un tiempo estos dos o tres añitos se crearon una capital y tal fueron sanmitas otra vez los sanmitas los pequenos los manchos los pestinos los pelignos los marruzinos los fretanos los sirpios bueno un montón de ciudades que se enfrentaron tuvieron varias batallas bueno alguna importante alguna victoria de derrotas y tal bueno lo importante es que estos hombres al final porque era un clamor lograron ser ciudadanos romanos y ahora que nos encontramos con las lecciones romanas nos encontramos que Mario ha hecho unas reformas todos los soldados son iguales todos los soldados llevan lóriga segmentata y no tenemos caballería porque los dos nos dan y no tenemos no teníamos nada y entonces ¿qué teníamos que hacer? ¿qué teníamos que hacer? ya contratábamos mercenarios y entonces decimos hombre pues habrá que contratar auxiliares pero somos romanos no somos no vamos a contratar mercenarios y que hagan lo que quieran ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es crear auxiliares y ya con César que los hace bastante bien y poquitín antes empiezan a crear todas estas tropas que vienen a auxiliar veamos todo todo el cambio que tendría el ejército desde Mario estamos hablando del año 105 que empezaría Mario con la reforma más o menos y estamos hablando del año 91 92 perdón 89 y en adelante que ya no tenemos estatis y tal y nos vamos a un ejército que todos los romanos visten igual y ya necesitamos fuerzas auxiliares no choquis sino fuerzas auxiliares específicas para apoyar a las legiones estamos hablando de un tiempo ¿de cuánto? ¿de 20 años? 30 años todo esto se debe a los cambios sociales de Roma que es este programa que el ejército cambia que las necesidades del ejército cambian porque cambia esta sociedad romana y estas tropas auxiliares son muy conocidas no hablaré mucho tampoco de ellas porque seguramente más adelante volveremos a entrar con el alto imperio pero básicamente tenemos cohortes de infantería es una cohorte como la cohorte romana son 480 hombres que se organizan igual y tienen centuriones y tienen un mando pero que que se organizan en grupos entre 80 hombres y en este caso son 6 es una cohorte yo hispana sabía mucho tenemos la salae que es lo que has dicho tú de la caballería la salae de caballería que había varios tipos pero bueno vamos a poner unos 512 jinetes sin contar bandos estos eran los que se encargaban de la caballería estos también eran auxiliares porque hemos dicho lo que ha dicho lo que ha dicho Francisco Roma Mario hace desaparecer la caballería del ejército romano nos encontramos que los socios hacen romanos y solo tenemos mercenarios claro mercenarios para una cosa puntual está bien pero para apoyarnos y tal no necesitamos un cuerpo arreglado y también estos caballeros también se entrenaban también hacían sus prácticas y luego tenemos las cohortes que son muy interesantes que son las cohortes equitatae que eran tropas eran 480 hombres de infantería y también tenían un apoyo de caballería estas tropas eran las que se dedicaban a apoyar a la infantería al ejército romano donde iba una legión aproximadamente el mismo hombre de cohortes auxiliares iban con ellos estas cohortes auxiliares se ocupaban precisamente de eso de auxiliar auxiliaban poniendo hombres de infantería pesada poniendo por ejemplo arjeros poniendo honderos poniendo tropas de infantería ligera eran los que se encargaban de hacer todo aquello que antes hacían los soquis que ahora ya romano los tiene y entonces los empiezan a arreglar esto no es de un día para otro empieza a hacerlo por esa época todas las guerras estas que se tuvieron ¿no? con bueno entre ellos el ser romano Pompeyo bueno la guerra la guerra civil al final también movieron muchos ejércitos auxiliares muchos ejércitos mercenarios en cada uno la guerra de mitriadas mitriacas y todo este bueno ahí todas estas fueron opinando yo creo que las afinófino ya del todo es el nuevo hombre fuerte de Roma Augusto y César cogiendo copias de César César ya si no así de organizadas César ya tenía o sea las tropas auxiliares de César no eran mercenarios que dijéramos tenían un jefe tribal y luchaban como querían ellos no no esto ya luchaban a la romana de hecho algo que tenemos que básicamente en resumen de lo que estamos hablando es que los itálicos a la hora a la unicia de la región romana todos los itálicos nos quedan los pueblos vecinos que básicamente tuviesen algún vínculo con Roma de fidelidad o de tipo vasallaje vasallaje entendiendo como de la época no es un vasallaje medieval sino como esos gobiernos títere que les concedían la posibilidad de unirse de forma más o menos larga a estas unidades auxiliares y después existían otros pueblos que lo que hacían era ofrecer unidades mercenarias que seguían usándolo con sus jefes tribales la gran diferencia yo creo que Ángel podríamos decir que los auxiliares tienen un jefe romano de ciudadanía romana y su estructura militar es no ciudadanos mientras que los mercenarios tendrían jefe y soldados no romanos si los mercenarios serían contratados de cualquier sitio indiferentemente luego estaban los que dices tú que son los fuegratis los federados son como regalos como un especie de pago yo tengo un acuerdo de colaboración con la ciudad de Efeso y Efeso me tiene que ceder a mí yo que sé pues 10 trirrenes y 2.000 hombres y estos hombres luchan a su manera estos son federados no son mercenarios tampoco es una alianza que tengo yo con estos con estos hombres con Efeso con bueno con Pérgamo en sus tiempos hasta que ya quedó para Roma y luego sin embargo tengo estos auxiliares que estos auxiliares luchan a la romana y sus jefes son romanos de hecho suelen ser centuriones legionarios o optios que son los segundos al mando legionarios que ascienden viéndose a unidades auxiliares y estos luchan a la romana la única cosa que una legión romana eran tropas pesadas de choque y en los auxilia había una diversidad bastante grande también había fuerzas de choque pero igual que había fuerzas de choque había había lo que he dicho antes había arqueros había caballería ligera más adelante se hizo caballería pesada o sea la diversidad de tropas que hace falta la conseguíamos con los auxiliares y eran luego un poquitín más adelante ya con Augusto a estos hombres después de años de servicio se les dotaba solo a ellos los que habían servido en estas unidades no a su pueblo sino a ellos se los otorgaba la ciudadanía romana al hombre que servía no era ni a un pueblo ni a una ciudad no era al individuo nos encontramos que toda Italia prácticamente por esa época ya romana y nos encontramos también la necesidad de fundar colonias fuera de Roma y esto es un problema que también nos trae con con estas élites dicen por ahí que a Cayo Centrónio Graco uno de los motivos que fue de matarlo fue precisamente que quiso crear una colonia en Cartago y todavía sonaba llenado Catón con el Cartago de lenta es de hecho mi amigo Cayo Mario pasó unos días durmiendo supuestamente en las ruinas de Cartago mientras se escondía lo pasó mal también tuvo que oír y vivir entre las alimañas como dice Plotarco en cuevas y tal y después refugiado en las ruinas de Cartago que claro ¿por qué estaba ahí refugiado? porque como era un lugar maldito se suponía que nadie se iba a esconder ahí un romano ¿no? no era el motivo ¿no? sí bueno estaba maldita Cartago claro creo que la fundaron al lado ¿no? sí sí justo al lado si no la ciudad normal no era justo encima bueno el mito es en teoría de que echaron sal y era imposible edificar plantar no es verdad las toneladas de sal que harían faltas serían imposibles muy caras yo supongo que echarían sal de una manera ceremonial a la ciudad a lo que era el contorno la sal era un elemento carísimo a veces valía más que el oro de hecho la palabra salario que nosotros usamos para un sueldo ¿no? viene de sal el puñado de sal que se pagaba los gramos de sal bueno hemos de ser conscientes que si no nos perdemos hay un montón de guerras civiles en Roma no quería entrar porque a nivel de ejército aportan poco a nivel de evolución a nivel de evolución de ejército me refiero aportan poco un montón de guerras todo este siglo son guerras ¿para qué vamos a engañarnos? hay una cosa espera que sí que Ángel nos da estas guerras civiles que es esta frase que te voy a leer bueno básicamente es el siguiente el sacramento ese juramento que tú nos leíste en el entrenamiento de Roma que era nunca abandonarás su fila por miedo a cobardía que hay más largo pero sí la añadió según Plutarco lo siguiente prometidos ser fiel a su general y no causar daño a Italia a menos que él se lo ordenara no sé si Plutarco tiene razón con lo que dice pero es verdad que a mí me parece Chila fue el primero que mandó invadir Roma ¿no? sí fue el primero que fue con el ejército hacia Roma así que es cierto sí bueno yo me estaba refiriendo que en cuanto a evolución hay cuanto a evolución el gran evolucionador del ejército es Augusto solo decir que ese siglo creo se hizo esto de los soquis y se empezaron a incorporar los auxiliares hubo grandes hombres de Roma Caraso Pompeyo César grandes generales con sectorios por ejemplo y su hijo también el hijo de Sexto Pompeyo creo que era que también dio problemas a Roma bueno Marco Antonio Agripa hay muchos muchos grandes generales Roma tuvo muchas guerras civiles se peleaban entre ellos hoy soy tu amigo hoy me peleo los hombres no luchan contra los hombres de César no querían luchar contra los hombres de César cuando estaba Marco Antonio perdido los hombres dijeron que no nos matamos entre nosotros bueno es un siglo un poco complicado de hecho Ángel todo esto que estás contando del siglo uno hasta la lucha de los trenviros y tal el primer elemento de guerra civil podemos decir que es la guerra entre Mario y Sheila y sin meternos en esa guerra civil es interesante que también un aliado de Mario Cigna hace una versión del sacramentum para vincular la legión con él y no con Roma que es la siguiente hicieron el juramento militar ante él y cada uno lo obliga hizo el juramento militar ante él y cada uno lo administró a sus propios soldados es decir básicamente a partir de este momento todas las legiones y todos los generales romanos César y todos los que vinieron después hasta el imperio obligaban a una especie de juramento y fidelidad a su persona y eso es lo que convierte digamos en posible las guerras civiles pues si la fidelidad pues sea el senado no hubiese habido todas estas guerras que digamos acabaron con la república lo quiero destacar porque sí que hasta algo tan sencillo como el juramento es juramente fidelidad a la bandera que por ejemplo que se hace ahora o el juramento de fidelidad a la constitución es esencial en cualquier ejército porque es lo que hace que se divida el ejército o no se divida en este fin de la república romana el juramento era al general por lo tanto era el fin de la república y si no era específico porque yo creo que alguna frase yo creo que Plutarco es un poco sí bueno Plutarco lo hizo para lo que hizo creo que es un poco de publicidad yo creo que es un poco pero sí que debería haber algún tipo de reconocimiento al general cuanto antes era a Roma al senado como representante del pueblo romano y en esa época ya no estaba tan claro a quién le debía fidelidad esos hombres tenemos que tener en cuenta que Craso tenía más dinero que Roma se montó un ejército y se fue luego pero lo perdió entero porque se montó un ejército y se fue César al principio no tenía dinero pero luego ganó con la Galia Pompeyo tenía también un montón de dinero todos los hombres del senado todos estos optimates entre comillas bueno también los populares la de la Lamparda pero bueno tenían muchísimo dinero y eran capaces de montar legiones ellos y pagaban esos hombres eran sus hombres no habían servido a Roma nunca y se iban del uno con otro y todos estos Sceptronio por ejemplo y Sesto Pompeyo se montaban sus legiones con su dinero y estos luchaban contra otros generales de Roma esto es difícil yo tengo me leí un libro hace poco yo tengo aquí un pequeño texto también porque vamos a hablar ahora ya de Augusto creo que nos dará tiempo antes del tuyo voy a leer uno y te doy es una frase de Monsen del libro también de Teor Monsen ejército permanente casta de soldados guardia personal todas las instituciones que son el sostén de la monarquía estaban ya vigentes en el orden civil y en el orden militar no faltaba más que el monarca ahora viene Augusto muy bien es un libro que se llama Rubicón no sé si lo has leído sí, sí lo tengo ah Rubicón sí de Tom Holland Rubicón sí de Tom Holland lo tengo en dos ediciones al principio al principio explica que por enero del 49 antes de Cristo que dicen los bárbaros nosotros decimos 705 a tu recondita pero bueno yo soy bárbaro yo te eres bárbaro pues 49 antes de Cristo nos describe que Julio César sobre cruza Rubicón y él hace un párrafo que dice lo siguiente dice hubo un tiempo que el Mediterráneo estuvo salpicado de ciudades libres en el mundo griego y también en Italia los habitantes de estas ciudades no se consideraban súbditos de un faraón ni de un rey de reyes sino ciudadanos y alardeaban de los valores que los distinguían de los esclavos libertad de expresión propiedad privada y derechos concretados en leyes no obstante gradualmente conforme iban surgiendo nuevos imperios primero el de Alejandro Magdo y sucesores y luego el de Roma la independencia de tales ciudadanos se iba reduciendo llegados al siglo I antes de Cristo quedaba solo una única ciudad libre la propia Roma y cuando César cruzó Rubicón la república se vino abajo y ya no quedó ninguna junto con mi texto dan una visión perfecta de la situación que nos encontramos al final de la república el no saber adaptarse de una manera buena las reformas de los gracos que ya venían anteriormente acabó con la república y empezó el imperio que es una época también muy potente de Roma a nivel de la época pero estamos hablando de otra Roma y estamos hablando de otra cosa tuvo que venir el fundador del ejército que podríamos llamar el cuarto fundador de Roma si queremos que es Augusto Augusto se encontró también empezó con guerras también y a partir de Action que no me acuerdo si es en el 31 puede ser antes de Cristo la batalla está con Cleopatra sí, sí, sí a partir de aquí no me acuerdo de eso creo que sí no voy a engañar a la orienta ahora mismo se me acuerdo este cuando perdió Cleopatra y Marco Antonio sí, sí, sí era el único también tuvo sus problemas con Lépido también bueno, en fin también se levantó Lépido los hombres de Lépido bueno, es igual la cosa es que quedó él solito y se encontró con 60 vamos a decirlo claro 60 legiones se calcula que se encontró este hombre tuvo que hacer una reducción de tropas claro tuvo que hacer una reducción de tropas a 25 26 o 27 qué hacemos con todos esos hombres y si se me levantan no, no ya lo veremos en el próximo capítulo porque yo creo que lo dejamos de ver sí, sí era ver el fin de la república yo creo que sí vimos que era mejor hablar de Augusto y de los primeros emperadores porque hay mucho tema sí, sí yo creo que hay oyentes que les gustan programas de 4 horas de 5 pero yo creo que que para hacer una serie bonita y poco a poco y conociendo yo creo que los oyentes si alguien está en contra que me lo diga pero yo creo que vemos el fin de la república vimos yo creo que el fin de la república aunque es verdad que Augusto es república es el prínceps sus reformas ya son como las que generan el ejército imperial y por tanto más o menos yo creo que lo meteríamos ya al ejército imperial como el siguiente capítulo de nuestra serie el ejército sí que sería ya yo creo que el ejército imperial empieza con Augusto Augusto ya no es el emperador pero el ejército este viene ya de César César empieza a cambiar aquí sí que podríamos hablar de la panoplia sí que empieza a cambiar ya la panoplia la panoplia de César ya casi todo el mundo tendría el colus ahí ahora sí que lo busqué porque mientras hablábamos el colus existe desde el siglo III hasta el siglo I o sea que sí que puede haber colus lo que pasa es que el colus es más galo y es un casco que en el ambiente romano era menos habitual pero claro Julio César lo trae en la Galia o sea es un casco bastante viejo es el siglo III lo que pasa es que hay que pensar una cosa por ejemplo hablando de íberos yo he visto a Juárez de íberos de líderes íberos que tienen un casco mortefortino puesto que esto es una batalla que ganaron probablemente contra los romanos y esto era un y ya lo llevaban y ese casco lo heredaba su hijo o sea claro esto hay que tenerlo en cuenta yo lo que me quiero referir que en los tiempos de Mario el casco dominante era sí, sí, sí en los tiempos de César yo creo que ya no existía el imperial porque todavía no existía el casco este que utilizo yo pero existía algo muy básico porque se lo dieron a los galos y dijeron ese galo más bueno que el mío y seguramente galo que pillaban si le iba el casco se lo ponían y ya empezó este cambio de panoplia los soldados ya empezaron a juntarse más y probablemente la espada empezó a recrecer porque por una cuestión de espacio este estos dijéramos estos ejércitos este ejército que nos creó Mario de las cohortes que no dejaba de ser prinkeps eran todos prinkeps para que nos entendamos ya empezaba a aparecerse cada vez más al ejército que nosotros tenemos la Roma ya se parece más al ejército normal ya se empezaron a crear todas estas guardias que ya hablaremos en el próximo programa dentro de la ciudad que también son de ejército y Augusto bueno César también hizo unas reformas auxiliares lo que digo yo fue el embrión yo creo que es el embrión de todas estas cohortes para que lucharan a la romana ya es César el que lo hizo decir que con César también se se enchampló se hizo bastante grande el imperio las guerras con Mitriades también hicieron dijéramos esto estaría lo que ahora sería la Capadocia Turquía casi toda Turquía ya pertenecía a Roma toda Macedonia y toda y todo lo que es Grecia ya pertenecía Italia la península faltaban los cántabros África tenía mucha parte ya también con Numidia ya la habían contratado Egipto imaginaros fue muy grande y ahí empiezan también grandes generales que ya hablaremos que Tiberio era un gran general la gente igual se piensa que no pero era muy buen general junto con Agripa yo creo que le hicieron el imperio a Augusto y Roma pues ya pensamos que tiene toda la Galia y todavía tenemos este ejército aquí que se que se deshacía son ejércitos que se deshacía porque que los oyentes se acuerden que cuando César tenía que pasar el Rudicón en enero creo que era el 10 no me quiero equivocar quería pasar a Roma desde Roma le decían tienes que licenciar a tus tropas sí, sí es que el mandato no permitía meter legiones en Roma porque él era de la Galia que era otra provincia pero no le decían una frontera no le decían tus tropas se tienen que quedar en la Galia que pensemos que Italia empezaba en el Rudicón que era la otra parte de la Galia no le dijeron que las tropas se queden sino le dijeron tienes que licenciar a tus tropas el Senado ya no te da permiso para que tengan más tropas le habían renovado para la guerra ya eran demasiado fieles ya eran demasiado fieles se había renovado un poquito también que tampoco les hizo mucho caso estos romanos eran un poco tacaños estos del Senado claro hay que tener en cuenta que César también empezó a dar tierra es que todo esto todo esto claro imagínate al Senado que está acostumbrado a que yo conquiste territorios y ese águer público de una manera u otra el terreno conquistado que pertenece al ejército por lo que lo conquistado todos estos terratenientes estamos acostumbrados a llegar como habían dado dinero para montar el ejército recibían parte dijéramos lícita solo una parte lícita yo te doy dinero tú luego me devuelves tierras pero luego había otra parte que la compraban de una manera ilegal esto ya no podía ser del todo porque César ya daba tierras a sus hombres y había algunos generales que daban tierras a sus hombres todo ese terreno ya no lo tenían ya no lo veían tan bien con lo cual estos generales siempre fueron enemigos del Senado y luego a muchos claros oscuros este tema también si quiere lo tocamos antes de plegar que es el tema de Clodio y el tema de Milón que eran estos estos que has dicho tú que eran eran gente de creo que Clodio deriva de Claudio y él mismo se cambió el nombre para ser plebeyo y puede ser triburo de la plebe o sea que él mismo se dejó lo que dices tú se dijo adoptar Fulvia su mujer que vaya tela también todos estos eran mafiosos que los grandes hombres de la ciudad César por ejemplo se aprovechó bastante de Clodio y Pompeyo Pompeyo su amigo enemigo de César se aprovechó mucho de Milón estos dos acabaron haciendo relletas de miles de personas en Roma matándose unos contra otros a palo esto era esto era el final de la República Romana o sea se mataban los soldados en guerras civiles fuera pero es que se mataban también los ciudadanos romanos de diferentes colegias de diferentes en este caso no eran goleicas profesionales eran organizaciones criminales hechas para delinquir y para apoyar a estos hombres Julio César cuando se hizo dictador lo primero que hizo fue abolir todo eso cuando él se había aprovechado pero apareció después en Roma voy a hacer un salto temporal pero tiene que ver con lo mismo en Roma después apareció lo mismo en los colores del circo las carreras de cuadrigas los rojos los azules que al final eran más que animadores de cuadrigas eran eso Julio a las salidas de las carreras se pegaban de palos o tenían como también disputas mafiosas sobre ciertos negocios es cierto pero la violencia era parte de la vida en aquella época esos grupos se dedicaban a delinquir y a robar al incauto pero no se dedicaban a la bueno en principio no se dedicaban a la no pero después sí por ejemplo en Bizancio sí que tenían ciertos elementos metidos políticos y en Pella y ni que bueno esto ya más adelante pero estamos viendo una sociedad en decadencia la de la República Romana que a gusto con las reformas que hablaremos tanto militares como sociales que no entraremos en las sociales pero intentó intentó arreglarla porque es que era era bestial lo que pasaba en Roma pero tanto dentro de Roma como fuera con guerras intestinas que se mataron estamos hablando de 60 legiones porque cada uno quería más legiones que el otro y este hombre pues tuvo que bueno un poquitín negociar con todo eso César tiene sus claros oscuros pero también los tiene Pompeyo también los tiene Mario también los tiene Sila los tiene muchos también los Cecilios los Metelos que hablas tú de ellos pues hay Metelos que son realmente muy buenos Cecilios que hay 14 no sé cuántos hay porque en el siglo II hay 14 todas esta gente son hombres de su época yo creo que si César no es César hubiera sido otro sí, sí, es igual que el lema de Hitler si no hubiese habido la lema nazi pues sí porque el motor digamos las causas y contextos existen entonces al final algo saldrá César ya cuando llegó a Roma como ya hizo la anona ya no de esto gratis pan y circo pan y circo dolor claro pan y circo sí, sí pero gratis el pan los gracos decían no, no a los pobres vamos a pan de un trigo un poquitín a su precio porque le están pasando mal esto es gratis que trabajen un poco sí, sí mira esto es no subieron pararlo y hemos hecho en 100 años más o menos entrada de 133 a.C. cuando matan a primer graco a Tiberio Graco y creo que Augusto es el 31 a.C. y si no será el 33 es igual estos 100 años la batalla de acción es el 31 31, no pues en estos 102 años hemos visto un ejército que estaba formado por triaris por diferentes clases sociales a un ejército totalmente profesional fiel a sus comandantes hasta ese momento era más fiel a la comandante que a Roma y desaparecen los socios se empiezan a generar colonias fuera de Roma y ya tenemos el ejército muy parecido no el imperial dijéramos de los Flavios pero sí un ejército ya muy reconocible que será el que veamos en el siguiente capítulo de nuestra serie las regiones de Roma el ejército de Roma veremos Augusto y los primeros emperadores y el siguiente ya nos meteremos en hemos llegado directamente todo el siglo este y igual podemos empezar el siguiente de hecho ahí nos meteremos un poco el siguiente no el siguiente sino el siguiente el siguiente el cuarto el cuarto nos meteremos en la época de tus libros de tus libros de tu tecnología del Ignum que ya hablamos de ello hablamos de en un podcast un originario de Trajano y empezaremos a sumergirnos en tu época favorita por ahora que sé que estás escribiendo en otro periodo pero tus tres libros del Ignum que los recomiendo el cuarto ya lo he dicho que es del 131 antes de Cristo y el quinto como lo estoy preparando ahora estoy todavía eligiendo el año pero es sobre el 70 después de Cristo vale será el 74 o será justo en el siguiente programa muy bien sí ahí estoy buscando información parece increíble que tengamos tan poca información de periodos tan tan bonitos pero bueno también es bueno para un novelista esa novela te da más libertad sí yo bueno lo tuyo es casi un ensayo también es un ensayo es un ensayo he hecho bastante novelado divulgativo en el sentido yo lo que tengo que buscar son los datos contrastados ahora digo yo que sé me invento una cosa si Lucio Licino Súria fue cónsul en el año 102 después de Cristo pues fue cónsul ese año y lo demás me lo invento y lo demás me lo puedo más o menos inventar entonces yo puedo ir a ver el cónsul Lucio Licino Sula y que nadie sabe lo que estaba haciendo el día 5 de septiembre a las 8 de tarde claro si Tito está conquistando Jerusalén en el año 70 después de Cristo no puede estar en Tarraco eso justo sí pues estas cosas hay que respetarlas bien luego la trama la trama pues bueno eso es una ficción histórica sí pues a los oyentes recordad Lifnu lo tenéis a la venta en Amazon os pondré un enlace al final llegamos en la distribución del audio en el podcast os pondré un enlace a los libros de Ángel y también en este caso por época y tema a mi libro Cayo Mario y tercer fundador de Roma os pondré el enlace de los dos libros porque el mío es justo de esta época y los de Ángel os cuentan la vida de un legionario romano de la época de Trazano pero realmente su vida es la de un ciudadano romano casi de 300 años más arriba más abajo no hay mucha diferencia yo creo entre el soldado romano de Augusto al soldado de Trazano no a nivel a nivel bueno ya hablaremos ya hablaremos no hay mucha diferencia la verdad a nivel de dureza a nivel de dureza no pero a nivel dijéramos de desarrollo estratégico sí eso sí no no eso no digamos incluso dejar más cambiar un poco pero no la vida seguía siendo una mula es cierto pues nada Ángel yo creo que contamos lo que íbamos a mostrar que era el fin de la república romana y cómo aceptó al ejército o mejor dicho cómo el ejército aceptó el fin de la república también aquí podemos ahora voy a hablar de mí yo soy docente y hay muchas personas que intentan ver en la escuela un oasis que no que no pertenece a la sociedad y la escuela pertenece a la sociedad y el ejército también pertenece a la sociedad son reflejos uno del otro porque es sociedad entonces pues el ejército romano refleja la sociedad de la que estaba ya he dicho que el ejército romano tenía guerra civil pero es que en Roma se mataban las bandas callejeras que estaban compradas por estos hombres es lo mismo con Augusto eso no pasaba en Roma él digamos aseguró lo que digamos contrajano que era paz y orden claro y contrajano tampoco pasaba eso en Roma cuando tú tienes una estabilidad en el pueblo sueles tener una estabilidad en el ejército luego puedes tener alguna cosa dijéramos externa pero el ejército reflejo siempre de la sociedad legítima esto un símil que es friki pero no es demasiado friki es la guerra de las galaxias la película el imperio cómo se quita el poder a la república para garantizar el orden eso sí es lo que dice Tom Holland en el Rubicón el fin del ciudadano libre la paz y la libertad te asegura la paz pero la libertad no es tan importante ponte ponte en una matrona romana y en un padre de bien que tuviera 60 años que hubiera visto todo ese siglo y hubiera visto las muertes y muertes y muertes de romanos contra romanos que mataron más romanos los romanos mataron más romanos que cualquier otro pueblo y claro te viene un hombre que te asegura y entonces te dice bueno y qué cedo la vida de mi hijo o mi libertad no es el mensaje de Augusto es decir Augusto cuando toma el poder de la república digamos que él la toma para garantizar lo que él consideraba la república que era el orden y la ley yo no estoy muy seguro de si él realmente quería un imperio yo no estoy muy seguro yo creo que quiso poner orden quiso poner orden la república sí 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 a lo mejor una especie de dictador máximo y le salió lo que le salió como cuando hablemos de las reformas a lo mejor cuando te has dado gusto dijiste que ibas a hablar algo de las reformas sociales yo te invito a que hables porque es muy interesante como hablamos del tema militar podemos hablar así un poco rápido podemos hablar por ejemplo de su visión tradicional como efecto es importante porque eso afecta digamos a lo que es un ejército es decir un ejército son soldados que son personas nacen en una familia romana por eso lo digo de que no sé si él realmente quería fundar un imperio o no porque él promociona unas leyes precisamente para tener hijos y para volver un poco a los valores tradicionales ya no no tengo dudas que era su visión pero bueno ya tenemos tema para el siguiente capítulo ahí vamos a hablar un poco de Augusto y sus reformas militares sin olvidar otras reformas que que es importante siempre a los oyentes siempre los que escuchan ver un artista saben que que las guerras no son solo tiros hay un contexto histórico un contexto político un contexto social incluso en la versión de ver un artista blog el blog es tengo un gran interés por el arte por el arte histórico militar lo que refleja el arte refleja la guerra y la guerra refleja influir en el arte todo eso va unido estamos hablando del ciudadano romano de la república que utilizaba las virtudes como las frugalitas por ejemplo o sea que eran partos que comían lo justo lo necesario no tenían lujos en su casa nos estábamos poniendo en un hombre del imperio que Roma ya era la ciudad del vicio prácticamente sí 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 justo y claro es que es otra sociedad totalmente diferente y tenemos un ejército totalmente diferente y unos problemas totalmente diferentes evidente sí sí no estoy contigo tú completamente pues nada Ángel yo creo que muchas gracias por ayudarme a contar la historia de las regiones romanas esta vez el fin de la república y mi amigo Cayo Mario creo que fue el protagonista de este es un hombre importante es un hombre importante sí 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 yo creo que sí para mí es mi amigo pero para la historia de Roma yo creo que aunque no fue digamos un emperador que es lo que más empaca fue el primer romano que fue siete veces contra que eso ya marca bueno hubo algún emperador que fue más veces pero contra no 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 yo dije que no fue un parador después el César también el primero después alguno ya estoy contigo y pues nada Ángel ya como sabes está tu casa esta vez no te digo te invito a otro programa sino que ya está el programa ya fichado ya tenemos tema ya te pasaré el estipendio sí 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 bueno el estipendio esto va a ser como la época chunga de Roma a ver cuando llega el tesoro ah muy bien y cuando llega ¿cómo se dice esto? en el año va a pagar en el año sí 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 pues nada los oyentes pueden pagarte de una forma muy sencilla que es leyendo tus libros y tus libros yo por ahora leí el primero Ligno cómo pude acabar en el Danubio y como te dije a ti por WhatsApp me gusta mucho cómo describes la vida de un romano sí cómo reflejas sus creencias su ideología cómo reflejas el día a día cómo reflejas que un digamos un pardillo de ciudad o un un chico de barrio mi hijo lo llama un pringao mi hijo lo llama un pringao sí sí un pringao justo acaba de diccionario cómo se enfrenta a una nueva vida distinta completamente cómo lleva su amor ¿no? al Danubio todo eso es muy interesante porque es algo que en otros libros no se cuenta es algo que a los oyentes tengo que destacar de tu libro Ligno otros novelistas por ejemplo leo mucho por ejemplo las tomas las simones que son las más famosas de Roma tengo bastante pero tengo que seguir que den el once me parece cuenta bien con las batallas pero no cuenta como tú la vida de un romano la pasa muy despincelada tu libro la verdad es muy bueno porque describe muy bien lo que es es un romano y me gusta algo que tu libro es fiel a la historia no fiel a lo que ahora queremos ser historia es decir si el romano era una visión yo que sé machista ahora le llamaríamos machista ellos le llamarían patriarcal yo le llamarían más mayor eso justo no me costumbre ya está punto y tú lo reflejas como era en su momento incluso las relaciones de un amigo suyo con un joven pues lo cuentas o con una niña porque para ellos era normal o tener una esclava o una cosa es decir tú cuentas lo que era normal en su momento no lo que es normal en el siglo XXI llevarlo al siglo II antes de Cristo o al siglo III que hay gente por ejemplo escritores famosos de novela histórica que hacen eso intentan cambiar el pasado con visiones del presente y a mí eso no me gusta no me gusta en un novelista histórico es decir no tal como en un poder que en Roma no tenía pues no el chico a ver podía mandar mucho a su casa pero no en público dejaba mal al emperador era muy difícil y eso hay novelistas que lo hacen yo ha sido una obsesión mía intentar reflejar la vida como vería un joven esta Roma y explicar con crudeza sin tampoco requerarme en cosas pero explicar con crudeza lo que él veía y explicar cosas que a mí tampoco me gustan pero la historia no me tiene que gustar la historia es historia es lo que es es lo que es para él para él lo vivía así y un romano lo viviría así como normal y corriente como a ver como normal para un romano ir al coliseo el otro día hablando con con Enrique José Enrique en el de Tito en Jerusalén en la Comunista de Jerusalén hablábamos del coliseo pues bueno claro a nosotros nos puede parecer raro o fuerte o chocante ir a ver morir gente al coliseo pero para el romano era lo normal como para nosotros en el fútbol y no se lo ponía a mente la juicia es decir bueno chicos qué bien está hoy cuántos goles voy igual que nosotros cuántos goles metió el Madrid al Barcelona o al revés exactamente así es un poco difícil de creer pero era así lo que no podemos hacer es ser novelista y poner un personaje que se ruboriza y siente dolor porque acaban de cortar la cabeza a un grado no chicos un romano pues no un romano cristiano en el siglo III a lo mejor pero un romano del siglo II antes de Cristo en el siglo III ya no quedan romanos ya pero bueno tú me entiendes perfectamente lo que te dice me ha costado mucho explicar según qué cosas he tenido que repasar muchas veces los diálogos porque no sale de mi corazón de hombres del siglo XXI pensar así de la gente y he tenido que darle muchas vueltas aquí pero bueno este libro pide esta pero luego ahora cuando pilles el otro y el siguiente que son más de guerra que te gusta a ti también también te sorprenderá porque también me han dicho la gente que sorprende porque una de las cosas que me han dicho del siguiente de Ligno Mentapae que es la batalla más importante de las guerras dacia es que tampoco nadie le había explicado una batalla desde el punto de vista de un hombre dentro de una cinturía claro es que eso es otra claro muchos romanistas cuentan a vista de pájaro ahí yo no tengo la tercera dimensión no la tengo tu libro está escrito como en primera persona eso facilita el hecho de ver una batalla también desde el punto de vista de una persona otros como el escritor el narrador el escritor al final te lleva a ser tú también conisciente y ver las batallas como puntitos pero en tu caso no porque tu libro está hecho en primera persona y eso claro si lo haces bien vas a llevar al lector justo detrás de un escutum viendo llegar a los tazos yo lo intento ya me dirás si lo he conseguido ya te lo diré tengo algunos más en cola pero el tuyo ya lo adelanto porque tengo ganas me gustó mucho el primero de hecho lo voy a reseñar ya estará reseñado cuando se publique este podcast y me gustó muchísimo no es algo porque seas tú un colaborador la verdad muchas gracias pues os animo a todos a leer Lignu de Ángel Portugio y nada muchas gracias Ángel y hasta la próxima que te veo a ti y a Augusto muy bien bueno a Augustulo que me gustaba a mi como le llamaban pues el hijo adoptivo de César pues nada muchas gracias Ángel y hasta la vista ah espera no espera Ángel que me falta decir a los oyentes como siempre que den al corazón en iVoox que compartan este podcast si les gustó pero sobre todo que no olviden que Bellum Artist Podcast es las historias habladas de bellumartishistoriamilitar.blogspot.com que estamos en todas las redes sociales y nos pueden seguir muchas gracias a todos y a disfrutar de la historia y a que la chau y nos van aторов si les gustó que no a la visita ni nos van a pinta